Vale, pues vamos a poner un charted, vamos a continuar por donde lo dejamos, si no me equivoco, voy a encender la mismísima consola, nos ve como billetes exactos, 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 billetes exactos en mi cuenta, eso es. Bueno, bueno, uf, tengo ganas, tío, ya te lo digo, estoy disfrutando mucho de un charted 4, joder, lo puse ayer por Twitter y lo sigo pensando, es increíble que un videojuego que ya me he pasado, una historia que ya conozco, tantos años después me siga molando de la manera en la que me mola, o sea, me siga resultando tan fresco y tan interesante. Así que vamos con el episodio 3 de Uncharted 4 en este caso y vamos a continuar por el 16, los hermanos Drake, además era un buen momento para volver a engancharse con el retorno a Nathan Chiquito, ¿vale? Nathan Chiquito con claros abusos. Llegamos a esta casa que no tenemos ni puta idea de quién es, ah, creo recordar ya que este es el primer momento en el que entramos en contacto, ¿no? con la historia de lo que va siendo el Drake. ¿Qué pasa, primo? ¿Quetch no es lo que dicen los orcos? Por lo que es Quetch. ¿Cómo que por lo que es Quetch? ¿Es mi apellido? ¿Qué es Quetch? Lo de que quedemos IT de un par de euros en vez de suscribirme me va a funcionar más, ¿eh? Sí, sí. Me va a funcionar bastante más, ¿eh? Claro, Quetch es mi apellido. Lo sé, me dieron dos opciones, ¿eh? O apellidarme García o apellidarme con un apellido que parece una onomatopeya. Decidí lo segundo. Bueno, pues había que intentarlo. ¿Veis cómo sí soy especial? ¿Veis cómo os dije? No me considero especial, soy súper especial. Tengo un apellido propio de un asesino en serie. Los asesinatos de Quetch. Suena bien. Vale, vamos a ir por aquí a ver qué pasa. Vale, chocorra, nos vemos. Mira, anda, una puerta. Venga, dame la mano. ¿De dónde es el apellido? Es alemán, de origen judío. También suena, pero sí, puede sonar muchas cosas. Y del mandaloriano a una especie de Star Wars también suena. Oye, que yo no llego, primo. ¿Qué hacemos? Bueno, pues me quedo aquí, suerte. Ah, supongo que se puede subir aquí. Y luego ahí. Ahora. Vamos. ¿Dankens de ocho deets? Tú más. ¡Holi, Seibor! Pero si Seibor ya estaba aquí, ¿por qué dice hola? Ah, bueno, porque Angélica ha saludado. Joder, es que ya no sé ni quién saluda, ni quién... No estoy pendiente, tío. Si ejes de la barra, tío. Déjame en paz, tío. Hola a todos. Y ya está. ¿Tú más? ¿Tú más? ¡Mira, tiene el dedo como yo! Esta figura tiene el dedo como yo. Lo tiene malito. Mira. Así tengo yo el dedo. ¿Eh? Así tenía yo el dedo hace nada. Justamente. Ya sí, ya está mejor, claro. Ya está mejor. Ya parece humano otra vez. Aquí no hay nada. Estoy solo saludando, cien cada vez. Aquí no hay nada. Vaya, Sam. Veo que te estás haciendo mayor. Tremendo public. ¿Te imaginas que le hice eso al Nathan? Dios, darle la vuelta. Pero bueno. ¿Kojima? ¿Kojima-san? Dice, señora Evelyn, mi nombre es Kenichiro Namba. La semana pasada asistí a su conferencia en el Adventure Lodge acerca de su reciente hallazgo. La armadura de la era Tukugawa que consiguió en las costas de Okinawa. Su presentación resultó sumamente fascinante, aunque me sorprendió el tono condescendiente de las preguntas del público. Mi opinión, el reconocimiento y el respeto por el trabajo bien hecho no debería depender de la raza o el sexo. Imagino que ambos hemos sufrido esto en nuestras carnes. El motivo de la presente es comunicarle que me he hecho con lo que creo que es una armadura francesa de justa, aunque no estoy completamente seguro ni de la fecha ni del país de origen. Si tuviera tiempo para ello, agradecería la opinión de alguien de su experiencia. Me disculpo si encuentro mi petición demasiado directa. Pero solo estaré un mes más en la ciudad. En septiembre me desplazo a Islandia para investigar un conjunto funerario vikingo y lamentaría profundamente no tener la ocasión de hablar más tiempo con usted. Me hospedo en el Lenox. En caso de que quiera contactar conmigo, espero sinceramente que así sea. Atentamente, Kenichiro Namba. Buen apellido, ¿eh? Kenichiro Namba. Kenichiro no era el de... No era el de Sekiro. Si no... ¿Podemos? Sam, ¿qué tal, tío? ¿Dónde coño está Sam? Me va a dar un susto, ¿no? ¿Samuel? Ah, vale. Hola. Ese era Kenichiro, ¿verdad? Bueno, su primo, joder. Kenichiro y Kenichiro son parientes. Vamos. Las cajas están llenas con equipo viejo de viajes y acampada. Tan, 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 tan. Tan, tan, tan. Vamos abajo. Pum. ¿Cómo los encontramos? Ojo, estoy lleno de cajas. ¿Tienes cuadernos de mamá? ¿No te acuerdas? Siempre usaba esa encuadernación en fuera, ¿no? Ah, que es su... Es su antigua casa. Es como buscar una aguja en un pajar. Que eran ricos. Que eran ricos y ahora son pobres en un orfanato. No está bien. Mal RNG, ¿eh? Aquí lo tenemos. Cuero blanco. Sam, creo que tengo uno. ¿De verdad? No va a ser. No. La reliquia de Tokugawa. Pero vas por buen camino. Míralo. Kenichiro Namba, Universidad de Kioto. O sea, que quedó con el... A lo mejor Kenichiro es nuestro padre. Y somos... Japanisos. De origen. Cuidado, ¿eh? A ver el jarro. Dirás que estoy loco. Esto parece de la dinastía Ming. ¿Tú? ¿Tú? Ya. Seguro que es una falsificación. Ya. Claro que sí. ¿Tú? ¿Este era mi cuarto? Bueno, el de Nathan. El de Nathaniel. Mondragón. Querido Eddy. Saludos desde el Perú. Espero que esta carta llegue a su destino. Aquí no hay estafeta. Solo una pista de hierba y paquebotes que remontan al río Manu. Ojalá hubiera visto ayer a los monos aulladores. Criaturas de color naranja. Rostro expresivo y una enorme curiosidad. No obstante, no describiría el sonido que emiten como un aullido. Es más bien como un viento huracanado mezclado con el rugido de un león. De no ser ilegal y peligroso, te llevaría uno como mascota. Tu madre está ocupada con los preparativos para la excursión de mañana a la jungla. Donde esperemos concluir nuestra investigación. Te envía besos y recuerdos. Te prometo que cuando seas mayor te traeremos a nuestro viaje para que puedas experimentar el mundo de primera mano. Pórtate bien con la abuela e inca los codos. Nos vemos dentro de un mes. Te quiere, papá. Eddy, amigo. Va a ser huérfano. Ah, que Kenichiro y... Y la señorita Dufayer... ¿No te recuerdan a Albuerdas Cajas? ¿Para todos los lugares donde hemos vivido? Exacto. Recuerdo que papá siempre soltaba. ¿Para qué vamos a desempaquetar? ¿Nos mudaremos en un mes? Ya. Menudo capullo. Ya, ya, ya. Al final hubo... Hubo tema. Interracial. Vamos. ¡Empuja! 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 El típico sarcófrago. Sarco... Sarcófrago. Sarcófago. Sarcófago. Eso es. Lo ha dicho mal también. Creo que es fácil. Sam, esto es de verdad. Sam, esto es de verdad. De Cataluña. Míralo. Pone Puigdemont. Tobar, ¿qué pasa? Aperigüémoslo. ¿Cómo es posible? ¿Quién tiene un...? Madre mía, sois millonarios, tío. Robadlo. Hazme un favor. Cuando me muera, entiérrame en uno así. ¡Vaya! ¿Qué querrá decir esta foto? No entiendo justo esta conexión entre... Lo que parece esa especie de pertuberancia así con... Una especie de pingu. ¿Se puede abrir? Con un mono. ¿Puedes subirlo un pelín? No puedo subirlo. No puedo subirlo y preguntaréis. ¿Por qué no? Porque el juego, ya sabéis, si venís viéndolo ya lo sabéis, pero si no, ya os lo digo yo. Al juego se le va la olla con los audios. O sea, ahora los escucháis bajos. Pero en la siguiente cinemática, cuando hablen, van a estar hasta arriba. Pero hasta arriba, de volumen. Madre mía, esa mujer se está partiendo la espalda. Es una putada, ¿eh? Eso es. Sé que seguramente lo escucháis un poquito bajo. Pero es que luego, ya veréis. Y encima, como sea una acción... Como sea una escena de acción, vais a flipar. ¿Queréis callar ya, tío? Es que no paréis de hablar. Toma. Mola bastante, sí. Un tarro de órganos. Ojo, ¿quién no quisiera, eh? ¿Quién no quisiera? ¿Quién no quisiera? Vaya casa, tío. Y para limpiar eso... No quisiera yo, ¿eh? Vale, para arriba o para abajo. Bueno, arriba hemos estado. No entiendo. Sí, ¿no? Sí. A ver, aquí por aquí. Otra caja más. Aquí no va a estar ni de coña. Ni de coña. La antigua Persepolis. Amir Abasi. Universidad de Teherán. Siempre he sido el gracioso de los dos. Toma. Los vinitos. Vamos. Mírame, ¿quién soy? ¿Eh? El doctor Livingstone. ¡Vamos! ¿Y qué le pasó al matrimonio de aquí? ¿Estarán de aventura o murieron? En alguna expedición. Hace tiempo que no nos vemos. Espero que pueda venir este año, Charles. Dice, acompáñenos en la Adventures Lodge para nuestra gala anual navideña. Guay. Bien, ¿a dónde vamos? ¿Qué? Si pudieras ir a un lugar del mundo... ¿A dónde irías? ¿Dónde sea? ¿Dónde sea? A Brasil. A ver... A río. A playas. Ya, es imposible ver uno de estos y no darle vueltas, ¿eh? Gira y gira y gira. Unión Soviética. ¿Vamos a Moscú? Ya, puede que sea un poco difícil entrar. Siempre he querido ver la Plaza Roja. Probemos otra vez. Inglaterra. ¡Eh, ahí está la España! En el sitio de Windsor. ¿Verdad, Sam? Eh, a mí no me mires. No es culpa mía que tú no hubieras nacido. Tampoco es que me acuerde mucho, de todas formas. Y... Tampoco mola tanto. Ajá. Vale. La última. Brasil. Eso sí que mola. ¿Ves? Hay un montón de sitios por descubrir en la selva. Un montón de culos. O sea, de sitios. Un montón de curiosas con dardos envenenados. Eso es. Sí. Eso también. Como brilla el libro este, ¿no? Ah, vale. De decir, digo, joder. Acabo de leer este. ¿De verdad? ¿Es bueno? Es increíble. Va de la primera mujer occidental que visitó Lhasa. De la primera mujer... De la primera mujer streamer, dices. Y su experiencia con el chat tuvo que ser guay. Toma. ¿Y te vas con el casco? Más dos de armadura, ¿eh? Tenemos ahora. ¿Dónde se ha ido mi bro? ¿Por aquí? ¿Es la misma estatua? Pero, tío... No me seáis cutres, cabrones. Es la misma estatua que hemos visto en grande. Ya, pero baja, es verdad. Baja en la velocidad de ataque. Y me impide rodar rápido. Este casco. Esta mesa es tan grande como las del comedor del orfanato. Seguro que aquí se comía mejor. Mira, mira. ¿Veis la mesa? ¿Veis la mesa al fondo, a la izquierda? Mira. Que tiene como... ¿Veis el bug? Mira. ¿Lo veis? Mira, 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 mira. Es una simulación. Qué curioso. A ver. Dice Evelyn. Son las 9 de la mañana del martes aquí. Lo que significa que es por la tarde en Arabia. Espero que el calor no sea demasiado insoportable. Al menos la reina de Sabá tenía un sequito acompañándola de ella y a su tesoro en los viajes hasta Salomón. Gracias a mis insensateces estás recorriendo esa misma ruta tú sola. Siempre estuvimos de acuerdo en que deberíamos vivir la vida que elegísemos, sin arrepentimiento o oportunidades perdidas. En el aeropuerto mis pensamientos no estaban en el presente, sino en el futuro. Y tengo problemas para reconciliar este remolino de vida que llevamos alrededor del mundo con la que tenemos en casa. No importa lo intensa que fuese nuestra discusión. No deberíamos haber dudado de tu compromiso con nuestra familia. Tu reprimenda fue justificada y entiendo que te marchas sin mí. Siguiendo las enseñanzas de Salomón debemos encontrar una forma de comprometernos. Hasta entonces te deseo mucha suerte. Edmund y yo esperamos ansiosos tu regreso. Te quiere Ken. El mantel no está bien pixelado. Pero espérate. Ay, no he mirado si por detrás había una foto o lo que fuese. Po, 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 po. Eh. Ah, te puedes cambiar el casco ahora. Tuma. Es verdad. Los vikingos no tenían cuernos los cascos. Veo todas las armas. A coges un arma le metes un balazo y tú. Mira como en España. Soy el rey. Vaya. Lorenz de Arabia. Dios. La armadura de justas. Está guapísima, eh. Tío, qué difícil que te diesen, eh. Ya ves. Y pa, qué pasa. Qué guapo. Te imagínate tener este puto salón. O sea, tú imagínate entrar por una puerta de tu casa y hacer. Pum. Y ver que esto es tu casa. Así. No te agobia incluso. Una zona tan amplia. En serio, eh. O sea, lo veo es como, madre, el amor hermoso. ¿Qué hago yo aquí? ¿Sabes? Y frío, me da la sensación. Además. El armario es más grande que mi casa. ¿Vives en un armario? Vas sola. Vas sola, es verdad. Vaya canteo, eh. Imagínate. Buah, qué guapo, tío. Buah, qué locura, macho. Mira eso. Es que estás fuera, pero estás dentro, tío. Eso sí, limpiar esa mierda. Pero bueno. Cuando tienes esta casa y demás, no te preocupa limpiar. Porque no limpias tú. Te vale 2.000 euros al mes. Vale, pero tienes a varias personas limpiar. No me jodas. Mínimo dos. Todos los días. Aquí, piqui piqui, piqui pa, para que esté todo perfecto. Exacto. Pirates. ¿Qué pasa? Historia general de los robos y asesinatos de los más famosos piratas. Hasta aquí la perrita. Más bien una historia generalmente inventada. 2K, tú flipas. No lo sé, Saribora, no lo sé. No he vivido esta situación. Falso o no, parece una primera edición. No he vivido la situación de tener que contratar a nadie para limpiar. La leche, menudo sitio. ¿Quieres llevártelo? ¿Qué va? Se desintegraría en mi mochila. Mi terrier, dice. Mi rata blanca. Tuma. Mira, se hizo mayor. A ver. Dice Evelyn. He visto el último número de Adventure Life y me ha sorprendido y encantado verte en la portada. Me alegra verte tan feliz haciendo aquello con lo que tanto disfrutas. A pesar de nuestra separación, tus éxitos me siguen llenando de orgullo. Te adjunto la foto de la graduación de Edmund. El primero de la clase. Supongo que algo sí hicimos bien. Aunque me mataría si supiera que te lo he contado, te diré que Edmund se quedó desolado cuando decidiste marcharte a la India sin él el verano pasado. Se ha convertido en un joven capaz y seguro de sí mismo. Su perpicacia me recuerda a ti. Sobre todo esa mirada que se refleja en su cara justo antes de tener una revelación. Y lo que es más importante, te quiere y te admira más de lo que puede expresar. He pasado por momentos difíciles a lo largo de los años y nunca te he pedido nada. Pero por favor, deja que Edmund te acompañe en tu próximo viaje. Sé que será un reto y que no avanzarás al ritmo al que estás acostumbrada. Pero te prometo que te llenará de una alegría incomparable a nada en el mundo. Espero noticias de tu próximo. Gran hallazgo. Sigue así. Estamos orgullosos de ti. Con todo cariño. Esperad, que tengo a la perra que quiere subirse. Es que es una rayada, tío. A ver si la veis. No la veis, ¿no? Sí, ahí. Ahí la veis. Ahí. ¿Quiere subirse arriba? Vale. Manía, macho. Quiere subirse. Pero debe haber algo y se empieza a rayar. Y empieza... No, no, empieza pa'lante, pa' atrás, pa'lante, pa' atrás. Y no sé si oír las pezuñitas cada vez que... Y yo no hago más que oír en el parque. ¿Qué? ¿Qué pasa? ¿Quieres subirte ahí? No puedes. A ver, ¿qué hay? ¿Ya? ¿Ya? Muy bien. A ver, ¿qué pasa? Esclavo, Polo. Sí, sí. Quítamela. Todo ropa, tío. Sí es ropa, Magi. ¿Qué pasa? Vale, vamos a continuar. Venga. ¿Había aquí un diálogo y me la han quitado o qué? Bastante bien, ¿no? Qué guay. Es un yo qué sé, tío, lo que es. No tengo ni puta idea de razas de perros, tío. Es un... Es un perro. No, es un Bull Terrier, pero está... Pero creemos que está con Jorsai o alguna cosa así, porque... No es muy Terrier que veáis. Pues un Terrier es muy... No sé. No sé, es una rata, tío. Ya está. No le deis más vueltas. Eh, Sanatea, ¿qué pasa? Jó, tío, me ha dejado sin el diálogo. Aquí había un diálogo, tío. Vamos. Hagámoslo. Ya no hay ganas de tener el diálogo. Es una bicha. Ya está. No tiene otro nombre. No al racismo, o sea, también. Me da igual la raza. Dani, ¿qué pasa? Ya llegó la noche. Te imaginas, lo pones ahí. Y no dieron la una. Nanina, nanina. Un charted o Tomb Raider. Un charted. Un charted, sin lugar a dudas. Tomb Raider está muy guay también, ¿eh? Pero... Un charted. Un charted. Los momentos top de Uncharted no los tiene Tomb Raider. Tomb Raider tiene muchas cosas muy guays, ¿eh? Pero... Permitirá que el sarcófago se una a los otros encontrados en la tumba de Amenhotep en nuestro museo. Comprendo su reductancia, pues el hallazgo le corresponde a usted. Pero nuestra oferta es más que generosa. Puedo asegurarle que el sarcófago será tratado y expuesto con el adecuado cuidado y respeto. Y como merece el esfuerzo realizado para recuperarlo. Usted ya ha disfrutado durante años de su magnificencia en su propia casa. Sólo hay que compartirlo con el resto del mundo. Espero que considere la oferta atentamente. Peter K. De GR Acquisition. Estos son los que luego... Los que estaban en la puja, ¿os acordáis? Que vendieron cosas en la puja y demás. Así que... Que no vayan a la hora de... No, somos buenos. ¿Sabes? Que igual venden cosas y luego dicen que se las han robado o alguna cosa así, ¿sabes? Y realmente las meten en las pujas esas. ¡Oh! ¡Noni! ¿Te está pasando el sábado de Tomb Raider? Está muy guapo, está muy guapo. Míralo. No creo que los diarios de mamá estén por aquí. Tío, el diseño de los samuráis es la polla, ¿eh? De las armaduras. O sea, literal, tío. Es que encima no es que hiciesen armaduras, tío. Es que encima las hacían visualmente guapísimas. Eso los europeos no lo tenían, ¿eh? La civilización maya. Marc Carrillo. Universidad de San Carlos de Guatemala. Tío, pero hablan de esta mujer como diciendo mamá, ¿no? Pero es tu mujer, tío, ¿no? O sea, es tu mujer. Anda, que yo también. Es tu madre. Porque no sé yo, ¿no? Hay ma... Hay mazo de cartas, tío. Con lo cual entiendo que... Que hace mucho que no hay aquí gente, ¿eh? Vale, hay una puerta. Vamos a ver por aquí. Le da el triángulo y no me ha dejado, tío. Se le está yendo a la olla el juego, ¿o qué? Ah, que tiene que abrir él. Sí, los europeos nos dedicábamos más a no morir. Eso es. Claro. Estábamos más dedicados a no morir cuando nos atacase. Entonces, ¿qué vemos? Ah, mira, vamos a ir al piso ese de ahí de arriba. Que ahí no hemos estado. Ah, que no se puede. Puta mía. ¿Dónde? Ahí, a tomar por culo solo. Vale, entiendo que será por aquí. ¿Me echas un cable o qué? Sin prisa, ¿eh? También, también, claro. Es una Polaroid. Déjame ver. Feliz año, gatos. Ven. Toma un selfie. Pero sí, por aquellos entonces eso no existía. No se hacían así fotos. O sea, de todo el mundo. ¿Habéis visto alguna vez un selfie en los 90? Literalmente nunca. Monkey D. Luffy, tu hermano. Dios, la mejor mecánica del mundo. Agitar. Vamos, tú puedes. Más, más. Más, agita más. Más. Más agita. Cuanto más agita, más saturación. Más colores. Ya, no, yo creo que ya. Toma. Broskis. Agita como si... Exacto. ¿Me dejas ya subir o malteo? Vamos. No parecís muy japon, ¿no? No, no, pero es que no puede ser que esta señora sea nuestra madre. Porque la... La... El hijo... Ah, bueno, vale. Ok, te me cuidas. El hijo no es... O sea, es más mayor que ellos. Sweet, ¿qué pasa? ¡Uy! Que tiran la estatua. Que tiene pinta de cara. Ah, bueno, tienen otra. Entonces la tiramos. Tiramos. Ojo, ¿no la puedes tirar? Qué putada. Que es que llevas toda la vida entrenando, tío. Subiéndote a sitios. ¿Sabes? Que mire el qué. Pues no ves que estoy aquí arriba. Dice, mira esto. Dice, estoy arriba y... No, mira esto. Ok. No sería mejor tirar la puerta. En vez de hacer el gamba por aquí y demás. Vamos a ver qué hay por aquí. Pues al final vas a tener que romper esto. O sea, es que tampoco... Y a ver a qué altura está, ¿eh? Que los techos en esta casa son grandes, claro. Muy bien. No. Vale. Estoy dentro. No. Eh... Un momento. Estuvo malito. Esto parece un hospital. Estuvo malito. Míralo. Ah, mira la llave. Vale. A la saca. ¿Cómo coño está cerrada por fuera? O sea... Está cerrada por dentro y con la llave... No sé. Bueno. Cosas. Evelyn. Esperaba no tener que escribir esta carta. Pues pensaba que nuestra última conversación había dejado clara mi postura. Supuse que ignorar tus repetidos intentos de contacto terminaría por hacerte entender. Al descubrir que habías enviado a mi hija un cheque por correo, comprendí que el mensaje era demasiado sutil para alguien como tú. No necesito tu dinero y, para ser perfectamente claro, no quiero tu dinero. Puedo ocuparme de mi familia sin tu ayuda. Es un insulto a la inteligencia de ambos pretender que un gesto tan vacío pueda reanimar nuestra relación. El escaso vínculo que quedará entre vosotros murió en el momento en que no te dignaste de aparecer en el funeral de papá. ¡Pum! Él te siguió queriendo hasta su último aliento. Yo no. Rezo para que encuentres la paz con lo que sea que has estado buscando toda la vida, pero no vuelvas a ponerte nunca en contacto conmigo o con mi familia. Edmund. Joder con Edmund, tú. Hostia, escucha. Ha tenido que pasar tiempo si está en la televisión, ¿eh? O es que también la descubrieron. Era un tesoro. Y buprofeno. Codeína. Pues estaba ya... Pues eso. Pues eso. Es un pulmón artificial parecía, ¿no? Sí. Yo necesito Codeína. Yo también. Para como pinta... Para la movida que he tenido con Twitch voy a necesitar Codeína, sí. Nada, para las anginias hay que descansar. Y punto. ¿Tú, madre? Soy el único que sigue pensando, tío, pillad algo y lo vendéis. Sacaos una pasta, coño. El Zar Pedro el Grande y la Cámara Ámbar. Kolja Yurkov. Universidad Estatal de San Peterbosco. ¿San Peter? Tienes todo desde hace un mes y medio. Gózatela. Estás hasta la polla de todo ser. Tesoro Pikingo de Vinlandia. Stephen Tremblay. Universidad de Toronto. Sí, hay un montón de referencias. Y mil historietas. Es que la polla. La verdad es que el juego otra cosa no, pero joder. Cassandra. Cassandra, Cassandra, Cassandra. Estos son. Puede ser porque la exploradora, que era nuestra madre, luego rehizo su vida por ahí. Y nos tuvo a nosotros. Puede ser eso. ¿Riquezas del paraíso? ¿Tuma? Madagascar, qué casualidad. Dice, Evelyn compró una primera edición de Historia General de los Piratas, de un coleccionista junto con una pila de documentos del siglo XVIII. Ha encontrado entre ellos una carta muy intrigante de un tal Joseph Barnes, quien no solo admite ser parte de la tripulación del barco de Henry Avery, sino que además da pistas acerca del enorme tesoro de este. ¿A qué otra cosa podría referirse las riquezas del paraíso de las que habla? Está claro que si envió esta carta desde la cárcel, no tenían el tesoro consigo. ¿Dónde estará? Tengo que seguir los pasos de vuelta al origen. El ataque de Henry Avery al Gunsway, imagen Joseph Barnes, mapa, última ubicación conocida. Nota sobre la carta, ¿qué son estas marcas? Pasa página. ¿Tuma? El Henry. ¡No me ha dejado leerlo! ¡Pero bueno! Nazan, el confirmado hijo de Dora Explorador. ¿Esta mujer cuánto hace que no limpia, entonces? ¿Qué es lo que tienes ahí? ¡Sigue apuntándome a mí! ¡Dame mi diario! ¡Vale, vale! ¡Vale! Lo siento, Nazan. Esta mujer que se va a morir. ¡Madre mía, que está mala la señora! Seguro que no quiere tener que lidiar con esa papeleta. ¡Para! Menuda molestia arruinar la vida de dos críos. Es... No quiero tener que dispararte. Si pones abuela, no vale. Ni robado, ¿verdad? Es lo único que tienes que quitar. Todos debemos enfrentarnos a las consecuencias de nuestros santos. Pon Abu, si quieres. Deje que se vaya él. Solo le he traído para que vea las cosas de nuestra madre. Él no tiene nada que ver con esto. Claro, tío. ¿Por qué no se lo dicen a ella? Que se conocieron. Claro. Que no puedo subir el juego, que luego se va a subir mucho. Y me vais a decir que lo baje, que sois unos cabrones. Voy a subirlo más, sois unos putos. Os odio. Ya. No subo más. Como luego me digáis que lo baje, que os voy a meter un cabezazo. Allá, ya, ya. Se va a fumar un pitroclo como Dios. Juegos. Juegos. Trabajaba para mí. Como ya habréis visto. Soy una especie de coleccionista. Eso es quedarse algo corta. Entonces, ¿mamá era su traductora? Vuestra madre era la historiadora más brillante que he conocido. Cuidado, ¿eh? Podríamos haber conseguido tanto juntas. Pero enfermo. Lo siento. No. Está bien. Pasó hace mucho. De todos sus descubrimientos. Este habría sido la joya de la corona. Sig parvismagna. La grandeza nace de pequeños comienzos. El lema de Sir Francis Drake. Sí, el latín y las figuras históricas. Hablábamos de eso a la hora de cenar. Éramos una familia. Esta no era la del bajo de aquí no hay quien viva. Os contó alguna vez sus teorías. Acerca de Sir Francis Drake y sus herederos. Sir Francis Drake no tuvo ningún heredero. Es lo que dice la historia. Pero nosotros no estábamos de acuerdo. Descubrir los secretos del viejo pirata es una aventura que jamás viviré. Hay muchas cosas que jamás viviré. Perdonadme. Son parloteos de vieja. Madre mía, esta señora es que se va a morir ya. O sea, que la hemos pillado el último día. Toma. Cuando cambie el sonido vais a flipar. A ver, no pasa ni media porque la señora puede coger y decir. Claro, la señora puede decir. Oye, mira, que los conozco. Que pensaba que era otra peña. Sí. Que no, que así no se coge. Nathan, puto bruto, ¿qué haces? A ver, cuando haya que levantar una señora, yo es que como trabajé de celador. Cuando haya que levantar una señora o un señor, lo que sea, que sean mayores, no les cogeis del brazo nunca. Porque lo normal es que de esas, pues igual se lo dislocas, cualquier mierda. ¿Vale? Aquí, ¿vale? Aquí. Y entonces se hace... Y se levanta con la fuerza de la cadera y de... ¿Eh? Vale, no lo cojáis de las manos, no seáis brutos. Gracias. Siento el estropicio. Que vais por ahí... Dislocando hombros. Venga tú, que le da el Harry justo, tío. Es que... Es que es una mofa, tío. Esta parte es una puta mofa, tío. Llévate un casco, por lo menos. Pero, joder, ¿por qué qué hay que hacer? Entonces ya... Eso ya, pues... Tu tía es una bruta. Embalsamada y todo. A ver si se sube ahora el audio. A ver si con un poquito de suerte se sube ahora el audio y os vais a acordar de mí. Mira, ahí no llego ni de Blas. Joder, nada. Siempre igual. No, todavía no se ha subido. Tranquilos. Sam, te tengo. Tú salta. La chimenea. Vamos. Ya voy. Mierda. La puerta principal parece despejada. Puerta principal. Vale. Despacio. Bien. ¡Eh! ¡Corre, Nathan! Little Nathan. Uy, ¿y si me pillan? No te muevas, joder. No puede pasar porque esto es el pasado. ¡Vamos! ¡Alto, joder! ¡Por aquí! Corre, 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 corre. Va, 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 va. ¡Ja! ¡El truqui! ¡No, Nathan! ¡No saltes así, raro! ¡Corre, Nathan! Todos se quedan ahí. Ninguno va por ti. La idea no era... La idea no era... La idea... Mira esto. Ya está. Saltito y ya está. Que nos pillan, que nos pillan. ¡Venga a dar vueltas! ¡Venga a dar vueltas! ¡Corre! ¡Oh, mierda! La poli respetando la distancia de seguridad. Vamos. ¡Se escapan! ¡Se escapan! ¡Brum, brum, 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 brum! Hemos ganado. Diría que estamos a salvo. ¡Mola! Triste, triste. Pero lo que dice Tejón es una movida, ¿eh? ¿Os imagináis este...? ¿Eh? ¿Os imagináis esta circunstancia con Nathan y Sam negros? ¡Eh, chicos! ¡Pa, pa, 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 pa! Ya está. Alas, se acabó. Lo habéis visto, ¿no? Nos han atacado. Nos han atacado. Menuda noche, ¿eh? Menuda noche. ¿Yo qué quieres que te diga? La culpa no es mía, ¿sabes? Claro. O sea, la culpa no es... Literalmente no es mía. No ha sido culpa nuestra. A ver, esa señora... Estaba... Enferma. No pasa nada por sentirse mal. No podíamos hacer nada por ella. ¿Y qué hacemos ahora? No puedo volver al orfanato. Ni tú al trabajo. No volveremos. No volveremos. Lo digo en serio. Seremos streamers. Nos iremos lo más lejos que podamos de aquí. Pero... Adem no nos apoyará para los Eslan. Estarán ocupados buscando a Nathan y Samuel Morgan. Sí, nosotros. ¿Y si no lo fuéramos? Nathan, en la mansión, sabías de estas cosas tanto como la pobre anciana. Toma. Siempre supe que estábamos destinados para algo grande. Pero hasta ahora no supe qué era. Pero esto... El trabajo inacabado de mamá. Es nuestra oportunidad de cambiar nuestras vidas. Tendremos identidades nuevas. ¿De qué hablas? ¿Cómo es cuando los hombres son buenos falsificando? ¿Y nuestros nuevos nombres? Mamá creía que Sir Francis Drake tenía herederos. ¿Y si fuera verdad? ¿Hablas en serio? ¿No? Nathan, hemos nacido para esto. Y te prometo que tú y yo juntos llegaremos lejos. Tú y yo a la fiesta. ¿Qué me dices? Nathan Drake. Nathan Drake. Dios, estos japoneses tienen que ser increíbles. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Por qué? Nos hicimos exploradores. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Ni idea. Tengo las persianas a bajar. Claro, por eso se apellían así. Este es el inicio, el nacimiento de los Drake. Cuando no nos turnábamos en la cárcel era porque estábamos los dos. Y el rapero Drake es el tercero de los hermanos. No sale aquí, pero la historia es esa. Se cambian el nombre. Lo que pasa es que él se equivocó y pilló el apellido por nombre. ¿Por qué lo perdí? ¿O cuánto pensé que lo había perdido? Nazanel Dragón. Exacto. Con el chico. Bueno, ya está. Ya está. Contigo dudo que eso fuera todo. Me sirve. Es mucho. ¿Qué estás pensando? Que tienes suerte de que te encontrara cuando lo hice. Sí, claro, si no hubiese muerto. Me alegro de que no hayas perdido un miembro. Dijo que Hitler habría sido un coñazo. Bueno, ¿y cómo diste conmigo? Fue bastante fácil. Solo hay que seguir los disparos. No, ¿cómo has llegado? Hasta aquí. Con Sully, coño. Claro, cabrón. I'm out of Nate. Lo pilló, Raid. Mierda. ¿Sabes dónde están? Sí, van hacia la parte norte de la isla. A ver si encuentras dónde aterrizar por ahí. En cuanto tengamos a Sam, habrá que salir a toda pastilla. Recibido. Oye, ¿qué hay del tesoro? Olvídalo. No lo necesitamos. ¿Y Alcázar? No, olvídate de Alcázar. Todo era mentira. Alto, ¿te refieres a la deuda? ¿A la huida? Sí, Sam se lo inventó todo. Vaya pedazo de cabrón. Ya te pondré al día cuando nos veamos, ¿vale? Sí, me muero de ganas. Tened cuidado a los dos. Ya nos conoces. Toma un arma. Ese momento en la relación de una pareja donde tu piba te da un arma y estrecha y lazo, claro. por salvarme otra vez. Esta vez de milagro. Cierto. Arigato, Elena-chan. Tengo transporte. ¡Ale! Para bien o para mal, episodio 17 ahora con Elena que limpia y desinfecta. Así que vamos a ver qué pasa. ¿Qué se me hizo? ¿Tuma? Por aquí tiene que haber un Triasur. Siempre hay un Triasur detrás. ¿Y si me tiro? Menos mal que no he seguido. Ya, ya, ya lo sé. Estaba contemplando la catarata. Si con un arma no mejora la relación. Eso es verdad. Si con un arma no mejora la relación ya nada lo va a hacer. Po, 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 po. A ver. Vale, por ahí no hay nada. Por ahí no podemos pasar. A no ser que... Ahí arriba. Me lo han prestado tus amigos de Shoreline. ¿Tú? ¿Te has deslizado hasta aquí abajo desde allí? Era lo más fácil para llegar hasta ti. Ahora solo tenemos que mirar cómo volver a subir. Pues... A ver, tengo un gancho. Sí, claro. ¿Qué estás diciendo? Que a Elena le cuesta un poco más. ¿Eh? ¿Qué mierda es esta? Que Elena es journalist. Que hace guías y todo. Que le sabe a la aventura. Vamos. Ah, por aquí. Ven, Elena, vamos por aquí. ¡Elena! ¡Elena! Vamos por aquí, Elena. Ahí no puedo hablar con ella. Me vas a hacer bajar solo para hablar, ¿no? Así que... ¿Te ha contado Zully lo que pasa en este lugar? Sí. Gente y EI 400 millones. Dos por tres, ciencias. Que no se la oye. Pero Elena. Hay la madre que la parió. ¿Y por qué no te exige, coño? Eh, por aquí podemos subir, ¿no? ¿O no? No, por aquí no me deja. No, pero sí, ¿no? Subiremos. Hombre, por ahí podemos ir. Ah, amigo. ¿Y por qué Elena no nos sigue, tío? Ah, por aquí sí. Ay, pensaba que tenía puesto y es verdad y por qué no he puesto en esta ocasión los subtítulos. Estoy gilipollas. Si siempre pongo los subtítulos. Hostia, a lo mejor es por esto por lo que se oye siempre súper bajo. Igual, ¿no? Veamos a ver ahora. Es que estas mierdas, tío, que tienes que estudiar aquí que te lo... Selecciona la configuración del canal de salida que mejor se adapte a tu dispositivo de salida. Yo qué sé, tío. Eh... Sí, bueno, es que solo hay el 2.0. Selecciona la configuración del canal central solo se aplica a los modos de salida surround. Y un intervalo dinámico más amplio ofrece mayor diferencia de volumen entre los valores más altos y más bajos. Bueno, al momento normal. Ori. Azimutes. Configuración de las azimutes en función de tu entorno para obtener la mejor localización del sonido. Vale. Vale, y ya está. A ver si ahora se oye más, pero vamos, no... Claro, es que los diálogos están ya a tope, tío. Ah, a lo mejor es cinemáticas. Ay, su puta madre. Claro, yo diciendo si los diálogos, tío, lo tengo subido... Os odio, tío. Os odio. Voy a bajarlo de aquí. Voy a ponerlo a mis niveles normales de siempre. Ya verás ahora, ya. Ya verás. Ahora busco lo de los... Lo de los subs estará en juego, seguramente. Sí, ya está. Pues di que no me he percatado en ponerlo de los subtítulos en esta ocasión, macho. Mira que raro, que yo siempre lo pongo. Por suerte, todo se oye bien. Ahora voy a decir que todo se oye bien. Os podéis a reír de mí, claro. Es decir, sí, claro, de tu puta madre. Se oye bien. La escucha guay. Vale, vamos a echar un vistazo por aquí y a ver qué hay por las inmediaciones. El resto de cositas se oye como se tiene que escuchar. Yo creo que a niveles de audio y demás está todo perfecto. Vale, Lennon, necesitamos subir, ¿verdad? Y aquí para subir, pero no podemos subir porque necesitamos subir. Vale, ahí está la piedra esa, pero... ¿cómo subimos? ¿Alguna idea, amigos? Hemos ido por ahí. Oigo. Vamos a ver por aquí. Ah, amigo. Aún así, el audio de las voces en el propio juego ya lo escucháis, ¿no? Tampoco es que se oiga super, hiper, mega alto, ¿eh? Es que, tío, ya voy a aprovechar, voy a trastear un poquillo con lo de... A ver, sonido. No con volumen, porque volumen no... Pero a lo mejor con lo... Yo tengo auriculares, eso sí, pero... Es que esta mierda, tío. Pongo el rango dinámico máximo. A ver si... Mayor diferencia de volumen entre los valores más altos y más bajos. Vamos a ver con esto de máximo. Nada, tampoco gran cosa, ¿no? Tampoco gran cosa. Vale, ves un sendero ahí arriba, pero ¿y qué? Nah, igual, no, no hay... Ya, los bajos muy bajos y los altos muy... Es una movida, tío, que se escuche tan... He encontrado algo. ¡Ah! ¡Cuidado! Os imaginéis que no la pudiera tirar encima, o sea, increíble, ¿eh? ¿Cómo que le uno? Ah, es que hay que sacarlo de aquí, si no, no puedo. Vale. Vamos. ¡Mira el pelo de Nazan... de Nazan mojado! Cuidado, cuidado, ¿eh? No puedo tirar más. Flipas, ¿A dónde vas? La madre de la paria. A veces que hace lo que le sale la polla, ¿eh? Nazan y él. No, no, para allá. Vamos. ¡Estamos! ¡Mira eso! ¡Buen salto! Pero bueno. ¿Y aquí me tiene que ayudar ella? Ah, no. Venga, sí. ¡Uy, cómo una pinta esto, qué clásico, qué clásico, qué clásico, ¿eh? ¿Puedes volver a subir? Sí, sí, estoy en ello. Por aquí. Nate, ¿crees que podrás volver a subir? No hay salida. ¿En fin, ¿funcionará todavía el ascensor? Lo dudo. Tiene 300 años. Ha estado la intemperie. ¿Sólo 300 años? ¿Qué te parece? Funciona. Funciona de momento, ¿eh? Claro, ya no sorprende que le pasen estas cosas. Sí, claro. Claro, no va a funcionar, tiene 300 años. Ah, vaya, sí que funciona. Uy. ¿Qué pasada? Lo he gastado. Vale. Uy, ¿esto? ¿Habrá un tesorito por aquí? ¿Algo o no? No, no. Pero cabrón. ¿Tiene? Dios, qué guapo. Oh, oh. Ti, 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 ti. y ya está. Y se lo cepilla. Uy, que pensé que no llegaba, ¿eh? Bastante loco, vamos. Venga, vámonos. Y por ahí te ponen eso como si pudieras subir, ¿no? Tío, por aquí tiene que haber algún tesoro, ¿o no? No hay ningún tesoro ni nada. ¿Y cómo ha llegado Elena? Ese tronco resiste más que mi pareja. Ya, no tiene sentido lo de la escalada, ¿eh? Elena juega en fácil, tío, ¿o qué? Va en modo Dios. Al menos no volví a mentir, le dices a ese hijo de puta. Vámonos, anda. Elena. ¡Nya! Yo en ese salto, ya, y yo, no se ha jodido. Pues nada, marcada la peña, tío. Que hay muchos, ¿eh? Ah, tío, los francotiradores, qué pesadilla, macho. A ver, estamos un poco jodidos, ¿eh? ¿Elena sabe hacer llaves? Ni lo dudes. No se han visto, no se han visto. Hay que matar justo en el momento en el que ven aquí, en este momento. Vale, este arma ya, eso es otra cosa. Siguiente paso. Vale, aquí hay un Menda aquí arriba, pero yo no puedo porque está el Franco por aquí. aunque me interesaría matar a ese, pero cuando este cabrón no esté mirando, ¿sabes? Bueno, igual si subo por aquí, hay otro más. Vale, no he visto nada. vale, hay que ir para allá, ¿eh? Mira el láser. Cuidado con el láser, exactamente. Hay que ir rápido. No me ha visto, no me ha visto. No. Quería saltarle encima, pero vale, me sirve. Vale, estamos por la buena parte. Vamos para arriba. Necesitamos matar al de arriba, ¿eh? Pero ya. Vamos. Vale, ese tío es gordo, ¿eh? A ese no podemos matarle del tirón. Ese tiene que ser el último. Porque si no, va a dar la alarma, creo, ¿eh? Podemos intentarlo, eso sí, pero yo no lo aconsejaría. ¿Cómo lo veis? ¿Qué hacemos? Es que bueno, igual ahí sí que puedo. ¿Ves? Es que se dan cuenta, tío, es una puta mierda, macho. Que os paréis, cabrones. Pum, 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 Vale, ya están todos. Ya están todos, ya están todos. Ja. Pin, pin, pin. Y ahora, vamos a celebrarlo. Pa. Y ya está. Vámonos. Eh... Sí, nos vamos ya. Venga. Nah, pero es eso, tío La mierda Hay una abertura cerca de las cascadas La mierda es que tienes que Eso Es que al tanque hay que matarle el último Si quieres hacerlo full sigilo No te queda otra Mira esto Bo, 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 bo Una run full sigilo O con el coche, cuidado, eh O sea, con el coche En plan de por aquí Podría estar guapo, eh A ver, seguramente sea para allá Pero quiero ver por acá A lo mejor ha llegado algún treasur O no, de aquí venimos Nos tiramos No, no No nos tiramos, no nos tiramos Somos buenas personas Yépale Pues vamos Yépale Qué guapa, eh Estos carros son increíbles Sí, sí Parece que les va bastante bien Shoreline se involucró En un par de guerras civiles Que no le salieron muy bien Nadine ha heredado El desastre de su padre Probablemente crea Que esto volverá A darle renombre Hay que ir para allá Vale Lo único que antes de Voy a pillar por aquí Un poquito de munición Porque sabemos lo que va a pasar Son de nederite Sabemos que nos vamos a encontrar A los del Sutherland Y a toda esa peñite Vamos a necesitar Toda la munición posible Vale, por aquí Ya ves, qué guapo Qué fantasía, tío Mira eso con los cataratas Pum Vaya Joder, con un móvil Las fotos con un móvil Hoy en día Se ven de puta madre ¿Por qué crees que Sam No acudió a ti directamente? Cuando Rafe lo sacó De prisión, digo Creo que quería descubrir Todas las pistas Que Rafe tenía sobre Iberia Antes de traicionar Y necesitaba tiempo Para inventarse Esa estúpida historia De Alcázar Si lo hubiera comprobado Claro Pero no lo comprobó Así Pero cómo se inventa Lo de la historia De Alcázar La polla Soy tan tonte Que busca lo de nederite Vale, ahí está el ascensor Oh, mira qué guapo Ya me acuerdo yo de esta zona Pues lo arreglamos esto O buscamos la forma de escalar A ver qué hacemos Pues qué vamos a hacer Echar un vistazo A ver, voy a echar un vistazo Primero por aquí Vale, por aquí podemos subir A algún lado ¿A dónde? Esa es la pregunta ¿Por qué me deja usar El pico ahí? Amigo Por esto me deja Vale Ya estoy viendo Para arreglar Hay que destruir primero Así que Tú, Elena No te muevas, ¿eh? En el cochecito De chill De tranquis Le podrías pegar Un toquetazo Que te trajera ella Al coche Y dijera ¿Lo necesitas o qué? Vale Vale, por aquí Bien O lo que hice Es que sinvergüenza Comiendo unos ricos Pane Desobrasado ¿Ves? Ella se ocupa, coño Como es Como es debido Igual Igual un poquito Casi ni lo contamos Vamos Vale, aquí hay una caja Un tesoro Cuenco de servir De jade Muy rico ¿Por aquí podemos Llevarnos la caja o no? No, no Esto está puesto Entonces para que Entonces Ah, aquí Ahora sí ¡Mío, un yunque! Claro Para ponerle nombre A las armas y demás Claro, eso es Y encantamientos Para repararlos Necesito un ascensor Para arreglar el ascensor Necesito un ascensor Para arreglar el ascensor Vale Todo esto para ir al otro lado ¿Eh? Lo has hecho ¿Acaso dudabas? Espera Tengo una idea A ver la idea ¿Ves? Esto mola Que ella diga Tengo una idea Voy a llevar el coche Ah, bueno Tío, me mola mucho Lo de las inercias ¿Eh? Vale Mira eso Tuma ¿Ya voy por dónde? Ah, que llegas En ese salto Venga, coño Mira eso Tío, luego le damos a bajar Y ya está Hola, buenas Hola, buenos días Esta fase está muy guapa también Me voy acordando Que hay muchas fases Que si bien no son muy recordadas Como no Luego cuando la juegas Dices Joder, vaya cosa más loca Puedes subir Salte de ahí Salte de ahí, coño Nathan Pero tío Que le estoy andando a quemar ropa Hijo de puta Toma, hijo de puta Vamos Pero bueno Estoy malísimo ¿Eh? ¿Dónde están? Vamos Ahora vas a tener problemas ¡Halo! Que me ha metido un escopetazo Tira para abajo Madre mía El escopetazo que me ha tirado Tú Hijo de puta No No Ha sido rarísimo eso ¿Quién queda por ahí disparando? Pero ¿Dónde? ¿A dónde tengo que ir yo? ¿Deprisa? ¿Dónde, Nathan? Ah, que está ahí Vale ¡Yépale! Sube Nathan y él ¿Por aquí? Pa, 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 pa Vaya Si no Pa Pa, 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 pa Vamos Por si acaso Está mal jugar con Los enemigos Bueno Hay quien piensa que sí Eh, pero O sea Vamos Go Tin, 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 tin Tin, tin, tin Oh Eso es lo que nos preguntábamos Nada ¿Cómo funciona el coche este? Es increíble Pasa que es que luego Pa' ciudad son un trasto estos, eh Si viviera en la jungla Tendría sentido Tendría sentido, pero No Oye Falso ¿Dónde vamos? A ver, a ver, a ver, a ver No sé dónde ir La verdad Con cuidado, eh Con cuidado En el avión Pero ya tenemos que Ya tenemos que decirle adiós al Al coche, ¿no? Vamos Bien Como mola, tío El puto juego Es increíble Ya estamos con las esclusas Siempre con esclusas A ver Pero si abro eso Es una presa O sea Igual sale mucha agua Muy fuerte Muy rápido, ¿no? No, no Estamos de enhorabuena Está bloqueada Vale, probaré con la otra A ver Le he dejado la piedra No tengo yo No sé yo, eh Veremos a ver Veremos a ver Veremos a ver O sea Claro Elena es suficientemente mayor Ya para saber ella Manejarse, eh Si tiene que quitar el coche De ahí Que lo quite Y detrás de la puerta Número 2 Tenemos Agua Nah Hay muy poquito Hay muy poquita No hay problema Ahora, pero tú Bien hecho ¿Y bajamos por aquí o qué? Está un poco alto, eh Ok Si Paranazán no está alto Pues ya está No sé yo quién Para decirle que si sí O que si no Ahora hay menos agua Incluso Sí, sí A ver ¡Ay! Que casi se me cae el coche ¿Loco? Se me va a caer el coche ¿Pero con qué cojones me estoy dando? Con el bordillo ese de mierda Venga ya Buah, tiro por aquí como Dios Ya ves Que si tiro por aquí como Dios No Igual ¿Y para qué coño quiero subir yo aquí? ¿Y para qué te dejan aquí Subir aquí? Ah, porque igual necesito velocidad Sí, ¿no? Mira esto ¡Agárrate! ¡Lo conseguimos! Eh, parece sorprendida Igual un poco Pues la polla Cómo se va el coche, tío En esas zonas, eh ¿De dónde habrán contratado? Ya Eh No, 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 no Dios, cómo tira el coche Esta aventura tampoco se podría haber conseguido Si no tienen novia Bueno, mujer en este caso Y un coche De estas condiciones Así que ya sabéis, ¿vale? Si vais a buscar tesoros Se recomienda Un hermano útil ¿Vale? De 30 para arriba Con condiciones Y conocimientos en historia Una mujer Journalist Igual De unos 20 largos Para arriba Eh Con capacidades De rescate Avión Y nociones En Eh Artes marciales mixtas ¿Vale? O sea Recomendable Recomendable Los mínimos Luego ya Si tenéis una 3080 Mejor que mejor Cosas así Pero sobre todo eso Y un coche Claro 5 de junio De 1718 Dice Otro cargamiento de cajas Sin marcar Llegó Eh Llegó arriba Desde el puerto Solo que a este Lo acompañaban soldados armados Aunque inquieto Comencé a inspeccionar La integridad de las cajas Hasta que una voz de espera Me ordenó detenerme Me enervé al recibir órdenes Como un vulgar rufián Pero al girar Me vi ante los ojos Del fundador Tío Nunca antes había visto Un fundador en carne y hueso Se me secó la garganta Y me costaba hablar Por lo que debía elegir Las palabras con sumo cuidado Le expliqué que solo quería Inspeccionar el contenido Para valorar su peso Mas me indicó Que eso era innecesario Me sentí aliviado Cuando desvió la atención Hacia otros asuntos Para ser sincero Si miré el contenido En las cajas Desde que el fundador Tío interviniera Machetes Pistola Pólvora Jugar por el número de cajas Yo diría que basta Para proveer a un ejército No hablé de esto con Eleanor Angustiada ya Por la desaparición De su hermano Jack Pero se lo debo decir A mis amigos Libertales se fundó Sobre sus ideales Que merece la pena defender Incluso los fundadores mismos Si es preciso Cuando me asegure De que Eleanor Y la pequeña Abigail Están a salvo Acudiré a la ciudad Para informar a los demás Hasta entonces Me atendré la cabeza gacha Y los ojos abiertos Por eso hubo Las reyertas Tío pero es raro Que los fundadores Con pasta Hicieron todo este Sitio Y luego Las mínimas de cambio Mira un tesoro O sea Y ellos mismos robaron Pero si soy los fundadores Si soy los que tenéis el poder ¿Sabes? Quemador de incienso De peltre Vamos una cachimba Pero bueno Yo que sé O sea Es robarte a ti mismo Ya pero Que es que es literalmente Robarte a ti mismo O sea Tú has fundado la ciudad Vamos No creo que la ciudad Después de fundarla De toda la movida Tuviese más dinero Que el que ya tenía O sea Pero esto no Porque no estás en una zona Donde digas No es que bueno Estamos comerciando Con él ¿Sabes? Con otras Y se generan riquezas ¿Qué riqueza Pasa a generar aquí? Las que tengas Lo que significa Que nos aguarda La catástrofe El molino funciona Es un poco No sé Fantasía Yo creo ¿Este lo dejo aquí o qué? Voy a echar un vistazo Por ahí Claro Pero ellos eran Los que traían las riquezas Por eso te digo O sea Pero los ciudadanos No O sea Es como Vale tío Mira Hemos hecho 5 incursiones Tenemos este oro Que nos hemos traído Botín Vamos a robárnoslo ¿Sabes? Lo guardaremos En la tesorería Pero vamos a robárnoslo No sé tío Yo qué quieres que te diga Debe ser que Eh Otro tesoro de Free Cierre de combinado Del siglo XVII Dinero del pueblo No sé No sé Puede ser Puede ser Yo qué sé Yo qué sé ¿Qué te iba a decir? ¿Por qué no subimos? ¿Bajamos o qué? Entonces aquí Si hay un tesoro Ah, vale Que puedo subir yo el este Vale Como el otro, ¿no? Echame una mano Prima Vamos Uno va a tener que mantener Y el otro Claro Bueno, no sé Que la aguantaré No sé yo, ¿eh? Yo la pondría Por la en el hombro, tío ¿No? Claro, coño Bueno, pues no Él dice que no Vamos Es el de The Forest Cogiendo árboles Ya ves, es que eran ingenieros Esta gente, tío Es que yo no entiendo nada También Mira eso Oh Qué guapo Parece una tortuga, ¿no? La cabeza de la isla Los fundadores parecen políticos Latinoamericanos Exacto En lo bueno y en lo malo Sí Lo bueno y lo malo Qué guapo, ¿eh? Vamos Ya lo sé De veras, pero Yo, yo Yo, 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 yo 300 años Lo ha dicho él Más o menos El elevador Del siglo XVII Pues tú verás Bueno, siglo XVI Siglo XVII, sí Siglo XVII Mira eso Y esta musiquita De vacaciones Con mi piba ¡Ay! Lo siento Un momento romántico O sea Se ha roto Por un accidente Claro, claro Está gente ya tirando Con ascensores y todo O sea, una fantasía La verdad Flipas, ¿eh? Qué guapo El depósito del coche Sí, por lo que sea Bueno, es robado Este es robado Este es robado Jai Jai, gut Jai Eñe Eso es Todos Eñe en el chat Eñe en el chat Todos Cuando vuelva a pasar esto Eñe, Eñe, Eñe Ataque de Eñes I'm from Korea Cool Cool, bro How are you? I'm from Pakistán Dale, chicha Vaya, por Dios Grande, Howly Grande, Howly Socorro El coche No, el coche No Da igual, da igual Da igual Veo un gancho Que guapo No, el coche Uy Era demasiado bueno para ser, ¿verdad? Lo del coche ¿Ves? Adiós, coche Adiós, coche Muchas gracias, Howly 13 mesazos No se hemos quedado sin cabrestante Por esta vida Los dos lo hicimos Sí, pero yo no cumplí No te lo dije Porque Tenía miedo ¿Miedo de qué? De perderte Supongo que Me protegí a mí mismo ¿Sabes? Hay mucho terreno que cubre 13 seguidos Suscrito 32 Bueno, no está mal Bueno Bien Bien tirando a normal Pichipicha Pasable Casi 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 Bienvenido al canal Le hice Le hice Bienvenido al canal Bienvenido Estás empezando Eres nuevo, ¿no? Entonces Empezando la experiencia Espero que la disfrutes Eso es Ya, yo también me he dado cuenta Fios Sí, sí, sí Que las sombras han hecho Ahí un poquito Polo 2023 Inventándose nuevas palabras Agradecible Podía haber dicho De agradecer Sí, pero no sería lo mismo Oye, oye Mentiroso Si estaba ya Buah, tío Nos han engañado No me jodas, Nathan Si habíamos llegado, tío Horas no reembolsables Eso es Tendría que Ya, tendría que ser Por aquí Bueno, vi que llegabas, eh Vi que lo vas a hacer Por esta zona Pero llegaba de sobra Saltando ahí al este Pero bueno Lo de siempre ¿En serio? Mira, chico Mira, chico, eh Tío, que no llega Tío, que yo he llegado Que hemos hecho saltos Más pequeños Ah Aquí sí Claro ¡Grandes! ¡Aybora! Muchísimas gracias Muchas, muchas gracias ¿El qué? ¿Me doy yo una hostia así? Olídate O sea, vamos Ni me preguntes Si me doy esa hostia A ver, un momento A ver qué hay por aquí Creo que hay como muchas zonas Para... A ver Aquí no hay ningún Tres Asur Tío, ponme un Tres Asur Aquí, ¿no? Santander Cagar y volver Es una buena Juego, la buena La campaña que hicieron de marketing Bastante guapo, ¿eh? Los chavales esos Bueno, las chavalas Creo que fueron, ¿no? El de Santander Estuvo guapo Estuvo rolando por redes sociales Y que luego la propia Santander No, creo que era Santander La propia Santander Eh... Hizo que quitaran Cuando era una puta campaña increíble Ah, muchísimas gracias Muchas, muchas gracias De verdad Por animaros a hacerlo Y, oye, si esto incita Que os suscribáis a canales Y demás Y que veis haciéndolo poco a poco Siempre que podáis Está de puta madre ¿Qué campaña de marketing? ¿No lo conoces? El año pasado Hicieron unas chavalas Creo que fue Vamos, un grupo de peña Hizo una campaña Con unos vídeos Incluso Eh... Con unos vídeos Como que entrevistaban a la gente Y decía Si te digo Santander ¿Qué te viene a la mente? Y era cagar y volver Todo el mundo decía eso ¿No? El Santander Cagar y volver Y entonces En base a eso Hicieron una campaña Donde Hacían carteles De publicidad Y estaba todo guapo ¿En serio? Sí, sí, sí Podéis encontrarlo por YouTube Seguro De verdad, eh Merece la pena Echarle un vistazo Mola un montón Y consiguieron algo Súper hiper megapositivo De algo tan ¿Sabes? De una frase tan Típicamente Negativa Como en plan De no vale para nada más Hicieron una campaña Muy muy guay Donde la peña decía Joder Me puede resultar interesante Santander Simplemente por Porque Todo eso era una excusa Toda esa campaña Era una excusa Porque Para hacer Que Porque iban a hacer Como una especie De que Santander Hiciera Una campaña De Super bio O sea Bio En plan De De tener en cuenta Pues el El tema De la naturaleza El reciclaje Y demás En base a no sé Qué historieta De acciones Que de nuevo Se inventaron las chavalas O sea Se inventó la peña Que hizo la La campaña esta Que no estaba Ni por el gobierno Ni pollas ¿Sabes? Y entonces Santander El gobierno de Santander En vez de reconocer eso Y decir Joder Qué de puta madre Es peña Que sabe hacer las cosas Claro La ubican Hacen que Nos ponen en el mapa Y cosas así Era albacete Era albacete Caga y vete Eso es No Santander Sí Neo Gracias Análisis de heces Para detención Preco de cáncer De colon Joder Es verdad Tío Eso es Bien contado Bien contado Bien contado No como yo Es que ya no me acordaba O sea Yo me acuerdo de Me acuerdo del asesino Pero no del asesinato A mí ya El asesinato Ya me da igual ¿Sabes? Pero sí Eso es Eso es Y fue un campañote Que flipas Bueno Por la propia El propio Ayuntamiento de Albacete Nueva Devon Piso 18 Creo que hizo que la campaña Se retirase De redes sociales Y mierdas O sea Pero es que Y esto pasa mucho A nivel de ayuntamientos Porque esa mierda Es una de las bases De amiguismo Que de verdad Están todos los putísimos Ayuntamientos de mierda Desde O sea Desde los pueblos Son más simples Y corrientes O sea Es peña Que tira para atrás Esta serie de cosas De gente Súper increíblemente válida Que hace realmente Campañas muy guays Y luego resulta Que las cartelerías De las fiestas Del pueblo Del no sé qué Y mierdas así Son Son campañas Increíblemente Mierdas De una calidad pésima Porque son concesiones Que dan A putísimos amigos suyos Estos son los típicos Sorteos Y vamos Y lo entran A votación Y demás Que son putísimas estafas Movidas Para dar dinero Además Sumas de dinero Tochísimas Por proyectos de mierda A compañeros A colegas Y demás ¿Sabes? Y distribuirse esa pasta De la manera en la que lo hacen O sea Y todo eso Pues así nos va O sea La peña que realmente Maneja Mira la hermana ¿Cómo se ha tirado? Estoy viendo un tesoro ahí Que me está llamando Pero muchísimo De hecho este año Ha habido una de De cartelería De campañas de mierda Es decir Tío de verdad Esto No sé No sé para qué feria fue también Que era en plan De joder chico De verdad Con la de cosas Con la de gente Que anda haciendo Carteles súper guapos Y movidas así Y has pillado uno Que es que parece Hecho por un niño pequeño Tío rollo Venga tú San Andrés ¿No? Santander Claro San Andreas De nada Y bueno Las webs De los gobiernos Es decir Sí, sí Fantasías Lo de la web De los gobiernos Cosas Sí, sí Puedo ir para allá Vale La idea es ¿A dónde cojones Quiero ir? Entiendo que para allá Pero ahí no llego Ah, vale Entiendo que para allá Tío, os imaginéis Morir aquí Como estos Tío En las celdas estas En una celda colgado Hasta que mueres La verdad es que no apetece Que no haya fauna Sí que hay fauna Pues la vemos No, hay muchos Sobre todo anfibios Como acabamos de ver Aves A lo mejor no se ponen Hemos visto lemures También ¿Quién diseñó La app de Pues ni idea No, hay muchísimo Bicho Bueno, hemos visto Moscas Se ven bastantes No sé hasta qué punto ¿Sabes? Mira esto, tío Como el clip Este de saber y ganar ¿De quién son Las archiconocidas aventuras? No ¿En qué trabaja El personaje protagonista De numerosas Y archiconocidas aventuras De videojuegos Mario Y de pronto No lo sé Paso Y de pronto Dice un chaval ¿Digi Mario? Dice Incorrecto Incorrecto Fontanero Pero es Super Mario ¿Sabes? ¿Digi Mario? Digi Mario Bueno, bueno, bueno Vamos para allá Y para el agua ¿No? Pum ¿Puedo bucear? Sí ¿Habrá tesoros por aquí? Seguro que sí Qué guapo, ¿eh? ¿Cómo cambié el color? De una zona a otra ¡Bluh! ¡Mira! ¡Mira la rana! ¡Mira con el culillo! Nada, increíble Vamos Bueno, hubiese molado Algo así como un tigre ¿No? Algo así Hubiese estado guapo Ah, el juego es súper bonito Es que se ve muy bien ¿Subimos o cómo va el tema? ¿Nazanil? A ver, vamos a echar un vistazo por aquí ¡Mira un sofá! De hace 300 años Dios, pues se mantiene bien Ahí Vale, me equivoqué Mmm No habrá ahí alguna cosilla, ¿no? No, tiene pinta ¿Puedo subir aquí? No Cuando subí en el consuelo de este lugar Me imaginé cabañas de madera y casas sencillas Sí Eh Sí, bueno, pero Ah, aquí sí que llego Vale Bueno, da igual Pues soy maquill Ha decidido caerse el hijo de puta Vale Por aquí, cuidado con la cabeza Nah, es súper entretenido O sea Se podría decir Muchas cosas del juego Pero Que es entretenido Uh, a ver 6 de septiembre de 1718 Fundador Condent Sé que fue por orden vuestra Que mi casa fue saqueada y quemada Vuestro hermano negó vuestra participación en la tropelía Más reconozco la mentira, así la oigo Parece que he perdido una espada Pues no veo el modo de extraerla de sus negras entrañas Tenéis hasta el ocaso para devolverme lo que es mío Fundador England Uh, o sea Que hubo movida entre los fundadores al final Cómo no Ahí es donde se demostró que eran capitanes Eran piratas y Creo que entre ellos se mataron, ¿no? Tiene pinta No les No les Supuso Vamos, no le fue suficiente, ¿no? Todo lo que ya tenían Míralo, ahí está el emblema de la casa De los Targaryen Claro, cabrón Se ha dicho Y que mató a Intentaron saquear Y se cargó a ese pibe Por ello Me está recabando como el PP, exactamente Pues nada ¿Alguno más? ¿Alguno más quiere movida o qué? Vamos Bueno, bueno, bueno Vale, estoy viendo como una zona por ahí abajo, ¿no? Donde a lo mejor podemos entrar a alguna zona interior y tal Luego estos mendas A Peñita por aquí y por allá Bueno, pues veremos A ver qué pasa Podemos sumergernos para que no nos vean Yo como siempre A mí me gusta mucho ir de arriba abajo Pero el problema es El problema El problema es el problema El problema es que mientras que subes Te pueden ver de una manera bastante simple Ah, y a ese tío sí que podríamos matarle de antes La verdad Estando donde está Vale, hay más Peñita, ¿eh? Que no sabemos dónde está Así que a lo mejor ahí nos encontramos a más Míralo De hecho, a más mendas Dios, me está viendo el pibe ese ¿Cómo es posible? ¿Una a la izquierda? ¿A la izquierda? Vale, el tema es que ese cabrón no va a venir para acá Así que al final Sí que me vendría mejor Enchufarle Estoy por ahí por abajo, ¿eh? Sí A dormir Vale, vamos a echar un vistazo por aquí ¿Quién tuviese la fuerza de Anazan en los dedos? Yo no quiero, vamos No quiero hablar de No quiero pensarme a Anazan Situaciones sexuales No quiero, no quiero, no quiero No quiero Dejo que Seáis vosotros los que imaginéis No quiero Vale, ahí hay un Menda también El problema es que ese Menda sí que me puede ver cuando Si intento subir por aquí, ¿eh? ¿Veis? Que esto lo veo difícil de pillar, ¿eh? Uy, lo que tardas Uy Vale A la que venga por aquí le matamos Ah, me acaba de picar el dedo O sea, el ojo Muchísimo A morir Vale, ese tío arriba Uy, son muchísimos, ¿eh? Este momento va a ser importante Y difícil Vale, por ahí peña Ese tío está en También hierba alta Si llegase ahí sin que me viesen Sería putísimamente clave Pero Creo es el momento No ha visto nada No ha visto nada Cuidado con ese Menda, ¿eh? No ha visto nada Has visto una purísima sombra Y ese tampoco ha visto nada Lo sé yo Nada, vámonos De nuevo, de arriba abajo mejor siempre ¿Vale? Con el sexo igual Vale, veo al fondo ahí un Menda, ¿eh? Está mirando el cabrón ese Quiero meter a ese en el radar Pero Vale, ya ¿Se va a girar ese? ¿O va a estar cinco días ahí? Ah, sí Y dale Ni se mueve el cabrón Es que no para, ¿eh? Chico Al final le disparo y Y a divertirnos Al hormiguero Se acabó La vida de este Vale, igual podemos venir por aquí No lo sé, ¿eh? No, por aquí no podemos subir, ¿no? Estoy echando un vistazo por si se pudiese No, no Ese se va a quedar ahí Así quieto Que flipas, ¿eh? Parece Jafar ¡Ja! Gracias, ¿eh? De abuelo de Kepri No, gracias, ¿eh? Gracias Lo recordaré siempre, ¿eh? Lo de la... El Jafar abuelo de Kepri Decrepito Por aquí es que hay muchos, tío Nada, ese se ha quedado Súper pillado, ¿eh? El problema es que por aquí Estoy demasiado en el medio, macho ¿Sabes? Hay un men de arriba del todo ¿Lo veis? Y ese tío es un problema, tío Vamos a echar un vistazo por aquí Y vamos a movernos Creo que estaba bien Donde estaba, tío, pero... Por aquí puedo subir ¿No? ¿Fuera? 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 Vale, otro más Eh, cuidado No me ha visto, ¿eh? No me ha visto, ¿eh? No me ha visto No me muevo No me muevo, no me muevo Son poquitos No rayéis, no rayéis No rayéis, no rayéis El problema es que se juntan ahora Todos los cabrones Me gustaría subir por aquí Pero va a estar complicado, ¿eh? ¿Después de este jugarás A un chat de chavalitas? Sí Jugaremos a un chat de chavala No, está muy bien Las fases de acción y de sigilo Están Para mí también están Muy, muy bien medidas Yo creo No se hacen pesadas Ni demasiado O sea, a mí que ahora Entremos en sigilo y tal Y da igual Siempre puedes meter un pepazo Y a tomar por culo Siempre puedes meter un pepazo Y olvidarte No vas a bajar, ¿verdad? Porque igual me jodes Me flipa que no vean a Elena Pero bueno Cosas que pasan ¿Qué se han quedado? Tío, es que se van a quedar ahí todos juntos Y es una putada, ¿eh? Ahora ya para pillarles ahí Porque están apatrullando Vale O sea, me interesa Toma Fíjate esta Cuidado con ese men, ¿eh? Vale Se men ha bajado Igual me ven No porque estoy en la hierba alta Vale, guay Siga habiendo uno ahí arriba Vale, ¿solo hay Ese y ese? Sí Si te das prisa, Nathan Le matamos ¿Qué? ¿Qué fue el qué? ¿Qué fue el qué? Aquí nada, cabrón Tú mismo lo has dicho Es que no me fío, tío ¿Dónde está? Toma ¡Soy un hija! ¡Oh, yeah! Cada vez hay menos Que hay un montón, ¿eh? ¿Veis ahí al fondo que hay un huevo? Que hay un montonazo, ¿eh? ¡Pero agárrate! ¡Ay, la madre que me parió! ¿Pero qué hace, Nathan? Es que hace lo que le sale la polla A ver si baja ese Es que, tío, quería Joder, si llego a subir por ahí Tío, lo hubiese tenido súper fácil Pero ahora sí que ya nos has vendido Cabrón Estaríamos ahí arriba Ya habríamos matado a ese Y tendríamos una posición De puta madre Ahora estamos aquí un poco vendidos Pero vale No, no Que este es uno de los gordos Este es que tiene que ser De los últimos que matemos, ¿eh? Es que si Si intento matar a este Se van a dar cuenta, tío ¿Sabes? Es que es una putada, macho Es una putada Porque es que a estas No les podemos matar, tío De a la primera De que les tires Y ala, ya está Así que me tendría que ir de aquí, tío Qué putada, macho ¿Dónde está el Menda? ¿Se ha ido? Ah, no está ahí Ojo, no sé ni por dónde va a pasar Qué rabia, macho Ya, aquí no me voy a poder mover Sabemos que estás ahí Y yo, ¿dónde? ¿Dónde estoy? Ahí la juego Quiero Eres un hijo de puta Eres un hijo de puta Joder Ese puto salto Me ha condenado, tío Cago en mi puta vida ¿Pero te quieres quedar ahí, tío? Madre mía Joder Ay, de verdad Qué maldita rabia, tío Los tengo, tío ¿Dónde? Eh, loco Es increíble, tío Yo qué quería que os diga, tío Ya me da igual Ya Ya lo que sea, ya Es que hay veces que sí que los matas en sigilo, así A estos Y hay otras que no Vamos, tío Más rápido Contra una pared de ladrillos Bueno Tú lo dices Uy, tengo el lanzagranadas, eh Vale ¿Cuántos quedan? Venga Es una putada Pero es lo que hay Joder Ese está lejísimo Tío, estoy por enchufarle Luego pasa una cosa Y es que cuando matas a uno Ya todos saben dónde estás Pues Bueno Es un problema del videojuego Es que no lo tenemos Vale, ese por aquí Venga A ver si puedo matar ya Al puto retrasado de arriba, tío Que me tiene hasta los cojones Ah, vale Que hay uno Que aquí hay uno Corre El salto ese Como me ha condenado, tío Qué putada El salto de aquí ¿Sabes? Voy a ir por aquí, tío Porque me fío más La verdad Vale, porque es que Necesitas subir aquí, macho Si quieres hacer algo Vale, ya quedan poquitos, eh Si no la lío Tendría que hacerme con todos Aunque son unos cuantos, eh Ah, estos no se van a mover De esta zona, además, eh Voy a intentar Para ser posible Vaya, por Dios Ahora empiezan a bajar No me jodas Ya Podría ir por el Por el bordecito Y entonces ahí mataría bastantes Pero No, pero por la cascada Creo que no puedo subir, eh Vale Por aquí me gusta Que me estaba empezando a ver Por ahí, eh Vale Por aquí es perfecto Es justo el sitio Para hacerme con este Joder Se va a ir justo en la zona del Ven aquí Subimos Vale, hierba alta Tú no me puedes ver Y ahora ya En cuanto pillemos La zona de ahí Estamos Vale, genial Bien Aquí te esconderás No Aquí no me escondo, eh Cuidado Uy ¿Qué pasa, Troska? Llega, llega Para ver el final Sí, sí Necesito que este pibe No va a querer, ¿verdad? Les metemos un pepinazo Y a tomar por culo Y se acabó Y se acabó Vamos a cambiar a la Al sniper Vamos Tito-tito-tito-tito-tito-tito-tito-tito-tito Igual Habrá que bucear ¿Cómo lo veis? ¿Buceo sí o no? Desde luego por arriba no parece, ¿no? Sí Vamos Ya Pero Ah, por aquí Oigo Oigo a Elena por ahí Que no sé lo que está pasando Pero Elena, amiga ¿Quieres que vaya? Te he hecho un cable Vale, ahora sí Oh Estamos Ya ves, eso digo yo O sea, es que no es que se haya traído un ejército O sea, es que Y pagar eso vale un dinero, eh Pagar a toda esa gente Que eso Que son horas extra Todo Que esta peña no tiene No son ocho horas Y se van a su casa Que estos 24 horas Joder, bastante macabro, sí Ya ves, eh Mira, aquí hay algo A ver Mira el fundador Os prometí prestar retribución Así como vos me arrebatasteis algo Yo lo arrebaté a vos Firmado fundador O sea, mató a su Ahorcó a la mujer de De este Ya, eso sí Claro Si te quedas el dinero Con los que mueren Voy a tener que ir a por unos hielitos Porque tengo la tiza No sé si la veis Aquí de fondo ¿La veis? Y haciendo Porque quiere salir Porque sabe que mi madre está comiendo Y dice A ver si me cae algo Si aquí A ver, voy a echar un vistazo Voy a hacer allá Que haya por aquí Algún tesorito Tesorito Claro, claro Y aunque no le caiga va Tiene que ir Ella tiene que estar Ella sabe que la manera de De ganar Es estar Claro, claro Dice Si no estoy No puedo ganar Eso es Oye, ¿por qué cojones Le estoy dando a subir? Ah, vale, ahora Dice, ¿por qué coño no sube, tío? Vale, vamos por aquí Que sí Que ahora voy Tiza Ah Entiendo Tomar por culo Ahora la pillamos Vale, por aquí Ni nada Vale, pues si me permitís Un momentito Voy a ir a Ya aprovecho Voy al baño Voy a ir a por unos hielitos Voy a ver que tengo todo Mira, bebida Tengo que ir a por ella Si acaso Un poquito de agua Y no tardo Nada Así que En nada estamos por aquí Aprovecho para poner Los primeros minutos Publicitarios del canal Por lo menos de manera automática O sea, manual ¿Vale? No te lo permitimos Iba a decir Darkro Y si no estás suscrito Cinco veces No se puede Ahora vengo Ahora vengo No tardo a nada ¿Qué? ¿Qué pasa contigo? Que no, que no, que no, que no Que no Que no vas a ir Estás aquí atrapada Para siempre Conmigo Ahí está Vamos 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 Mira ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Gracias. 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 Ya estamos aquí. Ese gelo. Hay muchísima mujer en este stream. Lo digo y lo repito. Yo a la mayoría siempre os digo tío y sé que la cago. Porque ya voy a empezar a pensar que la mayoría sois mujeres. Pero no me quiero sentir abrumado. Quiero seguir pensando que soy ese referente de pubertos que siempre quise. Pero no es así. No es así. ¡Venga! Vale, habíamos tirado una caja, ¿no? Una loot box. Así que pa'lante. Tiro, 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 tiro. ¿Puedo tirar el...? Sí, ¿no? ¡Claro que sí! Lo tira mirando pa'ca. ¡Vamos! Voy a subir un poquito el audio. Vale. Vale. Y esta caja la queremos para... Aquí. ¡Ay! Vale. Ahora sí. Por favor. ¿Qué galán? ¿Quieres que haga de cebo? No. Estaba siendo todo un caballero. Ahí solo te tomaba el pelo. Ya, ya. El pelo está bien como está. Gracias. ¿Se imagináis que Nathan se queda calvo? O así, a polla, eh. Moraría bastante. La verdad, un personaje protagonista sí que siempre ha sido guapazo. Y que de pronto se vaya quedando calvo. Pero la típica calva esta que dice, joder. No hay por dónde cogerla. ¡No, no! ¡No! ¡No! Porque la caigo encima y le parto la columna. Ya estamos. ¿Estás bien? Sí. Bueno, sin problema. Que nos lo pasamos muy bien ayer y le metimos un buen tiento, eh. Tío, que no llego a la conversación. ¿Insinúas que los calvos son menos atractivos? No he dicho... A ver, no insinúo que los calvos sean menos atractivos. Pero no me podrán negar que la típica calva esta sí... Como el de... Como el de... Joder, ¿cómo se llama el pavo este? El que salía en... En el padrino. La calva esa de Fraile y demás, esa no es atractivo. O sea, esa hace a cualquier hombre más... O sea, menos atractivo. O sea, no hay nadie que me pueda decir... Vamos... En el planeta que me diga, no, no, hombre, no. Buah, qué atractivo fue esta persona. Esta persona increíblemente atractivo con esa calva, justamente. O sea... Ya está puesto cal... No he dicho nada de los calvos. Ahora, también os digo una cosa. Yo, por ejemplo, yo sé que... Yo no sería una persona atractiva calva. Yo no. O sea, yo sé que no tendría una buena calva. Porque sé el tipo de cabeza que tengo... Y además, con la nariz que tengo, pues... O sea, amigo... Claro, soy la viva prueba de que Dios no golpea dos veces. ¿Sabes? O sea, porque... Tú imagínate. Nariz y calvo así, pues... Nada. Vamos. Para salir en las monedas. ¿Tienes entradas? Sí. Sí, tengo entradas, sí. Para ir a ver a Izal en concierto. Dentro de tres meses. No, no tengo, no tengo. Vamos, no tengo. No sé lo que consideréis, pero... ¿Cómo es tu futuro? Pues mi padre tenía mucho pelo. Mis abuelos tuvieron mucho pelo. O sea, ya eso ya me da cierto indicio de... Muy bien, muy bien. Aquí enchufándonos con un charte gozándolo, la verdad. O sea, no creo que vaya... No, no, pero mis dos abuelos... O sea, por parte de padre y por parte de madre igual. Tenían muchísimo pelo. Mi abuelo por parte de madre tenía mucho pelo también. No creo que vaya a ocurrir. Alguien tiene que ser el calvo primigenio. O sea, porque a mí esta mierda de... No, viene de genes. Alguien tiene que ser el primero en... Viene de genes en haberse quedado calvo, ¿no? Claro, ¿cómo funciona eso? ¿Creéis que esta cama está bien? Yo la veo mullidita, la veo bastante guay, eh. ¿Estos se hagan favorita de Play? Bueno, o sea, aquí la estamos jugando toda. Lo que pasa es que llevábamos unos meses sin meternos con el 4. Por la cantidad de videojuegos que ha habido y demás. Pero... Mi idea es pasarme el 4 y el Chabalitas. Y el Chabalitas, ya sabes. Ya, sí. Ya sé que... Que hippie es aquí. Sí, sé que estáis muchísimo aquí. Pero como... Lo entiendo, porque como no escribí... Digo... Yo qué sé. ¿Sabes? No escribís, no escribís... Hasta que no os llamo calvos... Hay gente en este chaca. Hasta que no les digo... Puto calvo. No eres atractivo. No escriben. Por lo que sea. Digámoslo. Ya. Seamos completamente sinceros. Todo... Cada streaming voy a decir... Calvo no es para que escribáis en el chat. Solo sé meterme con vosotros para que escribáis. Jarrón Mogol. Lo que no fundían lo usaban para decorar sus casas. Vamos. Esto es un... Para la tetería. Vamos. Eso es. Por un momento iba a decir... Digo... Voy a decirles que qué creen que es peor que ser calvo. Jajaja. Y conforme lo pensaba digo... Hombre... Igual... Igual es una sonada, ¿no? Igual suena... O sea, igual es un... Es uno de los mayores insultos inintencionados que he tenido. ¿Sabes? Te lo prometo que no era mi intención, pero... Cuando lo oía yo en mi mente decía... Joder, chaval. Puede sonar peor, tío. Puede ser un insulto más gratuito y más fuerte. Ay... 9 de septiembre de 1718. Fundador Baldrich. Dice... He recibido la noticia de que preparáis vuestros soldados para atacarme. Como camarada pirata y como amigo antes de nuestros años en Libertalia, os ruego de atendáis estas mis palabras. Que no sé quién sembró la semilla de la presente discordia, pero si sé esto con certeza, si la guerra civil continúa, esto por lo que llevamos luchando toda la vida acabará en ruinas. La historia nos recordará no como pioneros, sino como necios. Debemos poner fin juntos a esta querella. Si uniéramos nuestra fuerza, nuestra alianza no tendría rival en la isla. Los otros fundadores se unirían a nosotros o caerían bajo nuestro poder superior. Si estáis de acuerdo, prended un cabo de vela en vuestro estudio de la noche. A la noche lo tomaré como señal de que habéis recobrado el juicio. Si no es así, recordad que tanto Want como England intentaron acabar conmigo y fracasaron. ¡Hostia! Nayara, ¿qué pasa? Ser gordo calvo, tener una porreta como la de Polo y llevar gafas. Joder. Y aún así, escucha, y aún con todo eso, no hay que rayarse. Porque no es coña, puede ser interesante. De verdad, puede ser interesante. Aún con todo. O sea, el problema no es ser o no guapo, sino no creerte que puede ser interesante. Porque lo puede ser. Todas las personas pueden serlo. Y todas pueden tener su este. En serio, ¿eh? No, no, ni por el chiste ni nada. Claro, claro, la ciudad está desolada porque hubo una guerra civil entre fundadores. Sí, sí. Eh... Veamos a ver. Vamos a ir por aquí. Tío, ¿no recuerda...? A ver, no sé, igual me equivoco. ¿No recuerda un poco esta ventana así a la de las sofás? Me diréis, no. Es simplemente una ventana y ya está. Está muy verdad. Está muy verdad. No, pero es verdad. No sabéis la cantidad. Yo recuerdo... Recuerdo tener colegas porque yo no, claro. Pero yo recuerdo tener colegas, tío, que... Joder, eran bastante guapos o tal. Pero como se tenían por personas poco atractivas o yo qué sé. Perdían las posibilidades de tener ese cierto encanto, macho. Igual que he tenido colegas que yo diría, tío, eres más feo que un pie. O sea, colegas que eran literalmente más feos que un pie, tío, pero estaban... Sí, al final una de las cosas que más puede atraer a una persona es la confianza. Es la confianza. Hay gente, tío, que está completamente... O sea, muy, muy confiada de su aspecto y sobre todo de cómo se sienten. Y eso les hace, vamos, infinitamente más interesantes y atractivos para el resto. Espérate, voy a ver que igual está llevando... Igual tengo que abrir. Ahora vengo. Ah, vale, estás tú por ahí. ¿Pasa? Para los choteles. Suelte. ¿Qué he quedado? Chisto ya, tío. Nos llaman a casa. Nos llama a casa un repartidor. ¿Eh? Nos llama a casa un repartidor. Que no es. Y dice, no, que vengo aquí a dejar un paquete. Ah, vale. Que no es. Ni del mismo piso, ni siquiera de la misma escalera. O sea, rollo... Y dice mi madre, ya, pero... Dice, no, que esto es para el no sé qué. Y dice, ya, pues, miráselo a su puta casa. Genios, la verdad. Genios. Puros genios. Eso es. O sea, a mí, joder, si me llegas y me dices, oye, mira. Que esto es un paquete para el vecino al lado. Nos conocemos y no hay problema. Por lo menos aquí, ¿eh? Entiendo que no en todas las casas ni en todos los barrios, tal. Pero aquí yo, mis... Vamos, la gente de mi bloque de tanto derecha, izquierda y tal, nos llevamos de puta madre. Si me dejan un paquete para alguien, se lo doy. Igual yo, ¿sabes? Igual ellos para mí. Vaya. Pero, tío, se entiende un poco a lo mejor en... En el mismo piso. ¿Sabes? Pero... Espérate que ahora vienen los bomberos. Pero, ¿qué está pasando, tío? La hora del baño, otra vez. Es el día de hablaros de mi barrio. Ha pasado largo. Y... Luego hay una cosa que yo no entiendo. ¿Qué es lo que estábamos hablando? O sea, a mí, que, por ejemplo, yo no esté en casa o yo que sé, que yo no me haya enterado o lo que sea, y que se lo dejes a un vecino no me parece mal. Al revés, tío, de puta madre. Pero avísame. Avísame de que lo tiene un vecino. O sea, eso es lo que yo todavía no entiendo. O sea, que te dejen un paquete en algún puto lado y no te digan, oye, tal. ¿Sabes? O sea, para mí ese es el problema. ¿Llegamos? Sí. Porque entonces, ¿cómo sé yo que me lo has dejado ahí? O sea, lo dejas ahí, te quitas el problema, ¿no? Y me quedo yo con la movida, ¿o cómo? Vale, necesito... Sí. Eso es. A mí no me importa que lo dejen a un vecino siempre y cuando me llegue el repartidor y me diga, oye, tal vecino lo tiene. Adelante. O sea, a mí no me parece mal, ya te digo, porque encima... Que no va a haber problema, ¿eh? Pero sí que entiendo que en algunos barrios o lo que sea, en algunas casas, tío, que dices... No tienes ningún tipo de trato con tu vecino. Imagínate. ¿Ves? No, no, ven, ven y lo cuentas, ven y lo cuentas. Pero no digas el número ni el piso, claro. Pero desde ahí no te van a oír. Dilo, dilo, dilo. Hola. Bueno, viene uno de... No sé si es de Amazon... Un repartidor. Me llama, yo estaba comiendo, abro la puerta, me arrea un paquete, no me pregunta ni quién soy, ni DNI, nada. Me da el paquete, yo cierro la puerta, miro el paquete y veo que es para un tal Alejandro que vive arriba. Bueno, el caso es que luego me vuelve a llamar el tío, todo indignado, diciéndome, es que era para el ocho. Digo, pero bueno, pero es que... No digas número ni nada. Bueno, vale, no digo nada. Era para otro piso, ¿vale? Pero claro, yo me he quedado, pero todo indignado. Y yo qué sé, usted viene, me lo da, yo lo recojo, usted sabrá dónde lo deja. O sea, no tenía nada que ver. Era para un piso que no era el mío, para una puerta que no era la mía. O sea, flipante. Pero el tío está indignado, ¿eh? Bueno, yo me he quedado muerta. Hasta luego. Ahí lo tenéis, de primera mano, la info. Y ya está. Y punto. Ah, quedó claro. Bueno, pues eso. Que nada, que entiendo que hay vecinos jetas, ¿eh? Hay vecinos muy jetas. O sea, hay peña que le llega algo y dice, me lo quedo. De puta madre. Esas situaciones han ocurrido también. Vale, sube por aquí. O sea que... Pero sí, sí. Ya cualquier cosa. Claro, depende de dónde. Depende de dónde. Pero lo mínimo es... Entiendo. El repartidor eso no lo va a saber. Pero el repartidor puede tener las medidas, por lo menos, para saber si sí o si no. Primero, que sepa a qué persona se lo deja. O sea, que diga, oye, ¿cómo se llama? Pues me llamo Julio no sé qué, no sé cuánto. Vale, y él dice, vale, se lo he dejado a Julio en el cuarto tres. Entonces ya, por lo menos para cuando eso, le dices a la persona, se le deja a Julio en el cuarto tres por si a usted lo... Y ya está. Vale, y tú ya dices. Porque tú no puedes llegar al vecino. Imagínate que es un puto vecino jetísima y que le suda la polla. Y que, claro, ¿tú qué le dices? No, le coges... No, 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 que me lo ha dicho el repartidor. Lo tengo, que sé que te lo ha dado a ti y tal, no sé qué, no sé cuánto. ¿Sabes? Sí. Porque luego hay en casas o en barrios donde puedes decir, me lo puedes dejar en la puerta. Imagínate, yo vivo en una casa de pueblo o lo que sea, que tiene el típico jardincito y luego la puerta de mi casa y me lo dejas ahí dentro de mi jardín. Vale. Aún te digo vale. ¿Sabes? Me lo puedes dejar ahí, pero... Un puto barrio de bloques, a lo mejor. 200 vecinos. Ni os conocéis, ni tal, no sé qué. No, le dejé el paquete en la puerta. ¿Y yo qué coño sé? ¿Y yo llego a mi puerta y no está el paquete y qué? ¿Qué hago? ¿La culpa es mía? ¿O cómo va el tema? Ah, pero tú ya no tienes que venir. Que entiendo que tú curro que tienes que ir a mil millones de puertas y ya estás hasta la polla. Lo entiendo. Un ascenso en el escalafón pirata. ¿Sabes lo que te digo? Claro, claro. Es una historieta, es una historieta. Es una historieta que flipas. No, a veces nos llaman y a veces... O sea, yo sí que, por ejemplo, prefiero que me... Joder, pues si... Que se lo puedas dejar a un vecino, me viene de puta madre, antes que tener que luego ir yo a la sucursal a por él. Si me toca ir, pues me toca ir. ¿Hay alguna vez que no han llamado y he tenido que ir a la sucursal? ¿Sabes? Hemos venido a... Y yo, no habéis venido ni de coñas. Estoy yo en mi puta casa. Si no salgo de aquí. No salgo de aquí. Si suena el telefonillo, lo sé. Perfectamente. Más que nada porque tengo una perra que... Tengo una perra que en cuanto oye un poco el telefonillo y lo oye por toda la casa, empiezas a ladrar como una loca. O sea, sé perfectamente. Digo, lo que pasa que igual es que te crees que no sé cómo funciona la movida. Sé que tienes que hacer a lo mejor 50 envíos. 50 envíos y no te da tiempo. Vas por el 42 y dices, pues estos 8, clic, 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 para que no me pongan que... ¿Sabes? Entiendo que es una putada. Pero claro, me toca un poco la polla que sea yo el que me tenga que joder. Me toca bastante la polla, tío. Es que tampoco... Que no hay ni un medio de... ¿Sabes? Es que es una cosa muy, muy, muy loca, tío. Pero vamos. Y es eso. Yo no sé lo que pasará. Nunca me ha pasado por suerte, eh. De que me dejen un paquete y no esté el paquete. Y yo... ¿Qué pasa, tío? Esta movida mola un montón, eh. Esta escena es la polla, tío. Me encantó. Mira, el... Ese es el Al-Nasri Bes, eh, o como se llamase. Son los fundadores, claro. Oh, Dios mío. Cada uno sus sellos, claro. Son ellos. Son ellos. Qué guapo, eh. Son los capitanes pirata que fundaron Libertaria. ¿Qué rayos ocurrió? Slash, ¿qué pasa? Es que es un F no. Veneno. La bebida. La bebida. Eso parece. Entonces esto es una especie de secta de pirata ricos suicidas. No, alguien los traicionó. Claro. A mí me recuerda a la escena de los gunis. ¿Os acordáis? A mí es como me recuerda, fíjate. Ha llegado la hora del cese de las hostilidades y de reunirnos bajo el estandarte de Dios y la libertad. Firmado Tomas Tío. Ya, es que es eso. Es una putada lo de la mensajeía, de verdad. Y de nuevo, no digo que la culpa sea de los mensajeros, tío. Ni mucho menos, eh. Que muchas veces no les da. No les da tiempo, no les da... O sea, es una locura. Pero claro. ¿Quién paga el pato? Pues nosotros, tío. ¿Qué quieres que te diga? Ah, se oye mejor, ¿no? Las cinemáticas. Tampoco muy altas, eh. De hecho, si me permitís, eh. Un momento. Para... Vamos a probar ahora. Aprovechamos. No, salía no. Volumen. Vamos a ponerlas al máximo, tío. Es que no sube casi, tío. Sí, que en blog. No lo he comentado. Pero sí que lo vi ayer, tío. Yo también. Lo han puesto en el Forza. Salvo estos dos. Ya tiene un accidente, tío. El piloto. El tesoro de Libertalia pasó a pertenecer solo a dos hombres. Ellos, algunos de los mayores piratas de la historia, murieron aquí. En un instante. En esta misma mesa. Increíble. Sí. Lo siento. Lo siento. Un suki algo, tío. ¿Qué pasa? Un suki algo, tío. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Qué guapa esta escena, tío. Pues ya, tío. A mí me recuerda mucho a los goonies. Cuando llegan al barco y están todos en... Hay un montón de cadáveres llenos de joyas y todo eso. Dice, en nombre de Lord Avery, quedé invitado a mi mansión mañana al atardecer. Ha llegado la hora del cese de las hostilidades y reunir bajo el estandarte de Dios y la libertad. Tomas, tío. ¿Qué? Claro. Unos dibus, cabrón. Claro. A ver. ¡Míralo! Honor entre ladrones. Se ve increíble el juego. O sea, que tenga tanto tiempo. De nuevo, está en la versión de Play 5, eh. Que no es ni siquiera la nueva de ordenador. No sé cómo se verá el anonador de ordenador. O sea, tiene que ver increíble. Vamos. A la casa de Ivery. ¡Detrás de ti, imbécil! Oh, ten cuidado. Pues, bastante bien. Menos mal que siempre terminamos salvándonos con algo. Siempre. ¡Nos vemos arriba! ¡Nos vemos arriba! ¿Qué coño arriba? Si estoy yo ya... Llego antes que tú y todo. ¡Míralo! ¡Hola! ¡Hola! Hola. Y menos mal que esa rama. Sí, sí. Es capaz de aguantar... Carros y carretas. Claro. No, pero es verdad. El veneno es más fuerte que el cañón. No ha dicho ninguna mentira. Vale, tenemos que ir por ahí, pero... ¿Hay por aquí alguna cosilla? No. Y es oficial. Estamos en la casa de Henry Avery. Toma. Hombre, un piano en la cocina... Igual... No sé. No es la mejor idea. Ah, ¿será porque se cayó del techo? ¡Ah! Vale, porque se cayó del techo. Entiendo. La peli es un... No la he visto. No he visto la peli. No he visto la peli. La tengo pendiente, macho. Tengo que verla. Hicieron remodelaciones. En la casa. Metieron el piano. Madre, vamos, hermoso. A mí es que este rollo así colonial antiguo no me gusta nada, eh. O sea, yo es que si tuviese una casa grande no sería este rollo, eh. Desde luego. No me mola nada, tío. Mira, lo único de lo poquito que me puede gustar son los canapés y los... Los sofás estos y tal. Le he dado el triángulo, pero... Tío, lo de las conversaciones así del este en este juego es una puta mierda, macho. Te viene lo del triángulo, le das a la desaparecido. Venga, ya no puedes hablar. Ok. Gracias. Ya me quedo ya sin... ¿Eh? Macho. Y además es que tienes que estar mirando para darle al triángulo. Si no, no vale. Si no vale que de pronto te salga le das al triángulo y ya ocurre. No ocurre. Vale, ¿por dónde? Por aquí. Vamos. Mira, Shoreline se ha trincherado en la entrada. Uh. Y ha dejado un buen montón de huellas sobre el barco. Veamos a dónde fueron. Se ha trincherado en la entrada. A ver, voy a echar un vistazo por aquí. Tú imagínate estar realmente en un sitio así, eh. Pero ya, pero no tenía... Por mucho que digamos... Cantizano es igual que... Ya, tío, pero... Sabes, ¿no? O sea, Estados Unidos. Un pibe que ha hecho presentador de programas en España. O sea, es igual el hijo de puta, eh. Literalmente igual. Pero es que vas a hacer. No, sí, que le den el... ¿Sabes? Que le den el... O sea... Ese peto, ¿qué pasa? No debe quedar mucho, eh. No debe quedar mucho. Quedarán como... No sé, a lo mejor dos o tres horas. Como mucho. A ver, también estoy jugando lentito, eh. Estoy yendo a ver las cositas, tal. O sea, no tengo prisa, eh. Y eso se nota. Es decir, ¿podemos ir arriba? Sí, ¿no? Vamos a ir para arriba. Eh, ven aquí. ¿Dónde? A ver, ¿qué quieres? Vamos. Unas huellas cruzan esta puerta. Ya, pero no quiero ir ya. Joder. Elena, tronca. Dejamos un poco que rule por aquí, ¿no? O sea, no todos los días entras en una puta casa. Vamos, no en una casa, sino en una mansión de hace 300 años o más de 300 años donde habitaba uno de los piratas más famosos de la historia. En una villa que crearon los piratas más famosos de la historia. Es que... Si no se puede, no nos dejan. No nos dejan vivir. No nos dejan explorar. Aparte de que si eres un cazatesoros y esas historietas, yo no entiendo que nos estén llevando todo. O sea, vamos. Por muchas veces te estés jugando la vida, lo que tú quieras, eso también. Pero... Una mochilita. Una mochilita aquí con mi... Que si un jarroncito. Que si una foto del Avery. Que si... Yo qué sé. ¿No? Es verdad, tío. Lo podíamos haber jugado en portugués. Mierda, no he caído, tío. Joder. El problema es que Holland... Holland, tío. El problema es que Holland hace de todos los personajes del mundo, tío. Oye, qué falso, tío. Déjame este. ¿Le estoy dando o estoy flipando? No. Mierda. Ahí sí que le he cagado. Joder. Madre mía, chaval. El puto tanque ese. Joder. Ahí no le he dado, tío. Cagada. Tuve. Son un montón, tío. ¿Qué pasa? Joder. Si le diese ya sería la polla, tío. Ahora sí que le he dado. Tío, pero... Vale. Hay que intentar sobrevivir. Un momento, un momento. Voy a aguantar un poco. ¡Ah! Oh, no. Nate. Escucha. Que estoy jugando es normal, eh. Voy a darle simplemente y ya está, tío. Porque si no... ¡Ah! ¡Que puedo disparar varios! Guau, gozada. La verdad. Ya, no es la mejor tirada del mundo. Joder, tío. Pero es que me revientan todos, tío. ¿Qué pasa? ¿Puedo ir yo para allá? Joder. ¡Tío! ¡Que se tira cinco días en gris! ¡Se tira literalmente cinco días en gris! ¡Venga, coño! Joder. No ha acabado. Llegan más. Y ahora se esconde el puto mierdas. Pero dale una vez. Cuidado. Madre, el amor hermoso. ¿Pero esta mierda qué es? No, 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 no. ¡Pero un cocinador al suelo! ¡Ayúdame a soltarme! ¡Pero que no puedo! ¡Pero que no puedo, tronca! Que no me quedan balas, tío. ¿Por qué no encuentro armas? Si estoy matando a todos. ¿Solo para la pipa? Vale, vámonos por aquí. ¡Ay! Ahí había un arma. ¡Píllale ese arma! ¡Dame ese puto acá, coño! Ah, por aquí. Esto ya me gusta más. Esto ya me gusta más. Vale. Joder, es que al principio que desfase, ¿no? Pero... A veces... A veces me da la sensación que el puto punto del arma, tío, los burla. ¿Y este dónde coño aparece? ¡Eh! ¡Pero! ¡Toma! Lugarteniente. ¿No? ¡Pero tío! ¡Nazan! ¡Sube! ¡Nazan! ¡Levanta! ¡No! No, no. ¿Dónde está? ¡No! 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 no le quiere dar, que le estoy dando me voy a cagar en la santísima o sea, que hace lo sé, lo sé, Brogri lo he comentado varias veces, lo de que el tema de él, lo comentaron que el juego en sí que a Nazan no es que le den muchas balas sino que todo lo que vemos de marcas rojas y demás es como un contador de suerte y que llega un momento en el que cuando te disparan mucho la suerte se acaba y te da la bala que, pues que acaba contigo así es así es, mi doña ah, claro, en el China este, no sé qué, este es lo bueno vale, ¿a dónde tenemos que ir, amigo? por aquí, ya ahora sí vaya canteo esta lucha, eh en difícil tiene que ser una cosa, eh vale aquí con mi colega es una carta firmada por Aiden de veras mis leales súbditos ahora que se pone el sol sobre nuestro glorioso para el sol debemos preservar sus riquezas ese traidor de Tio conoce nuestros secretos que sin pausa destruir la presa limpiar Nueva Devon vamos allá joder, puta el que robo y huye a Iberi y se traicionaron ¿en serio te sorprende? no, supongo que no aquí tienes nah, joder yo encantado Rogri, ya lo sabes ya lo sabes, tío vale, lo dicho, ¿no? lo de ahora que se pone el sol sobre nuestro glorioso paraíso debemos preservar sus riquezas y con tal fin hemos expulsado sus elementos más débiles este traidor de Tio conoce nuestro secreto sí, sin pausa debemos destruir la presa limpiar Nueva Devon y llevar mi tesora hasta mi nave por el pasadizo firmado Lord Avery bastante pirata el Avery menuda pandemia porque filicos nuestra zona está casi intacta este era su despacho míralo joder vaya pedazo de trozo de de cacho de casa ¿el qué? ¿qué dice Pepinillo? Pepinillo al vapor es que es increíble el el nick Pepinillo al vapor tío Vajilla Mogola Mogola Tuma y un oso y todo vale, por aquí no es en este en este podía jugar al Crap Bandicoot en este al principio juegas una partida al Crap Bandicoot y Elena y Elena te mete una paliza por el porque no puedes hacer todo el o sea, no puedes tener tantos puntos como tiene ella está mañado el mechero de Sam claro en el busto tío esto es un clásico en la mesa no en el cuadro ¿no? por eso ha dejado el mechero ahí no pero ese es el pasadizo está por ahí seguro no eso no, no no tiene pinta las espadas eh no está mirando el pito oh gol yo ya lo sé vosotros también muchos de vosotros también sabéis si el tesoro está o no exacto porque el tesoro es cada una de las personas que está viendo ese streaming tengo que contratarlo para que busquen a mi padre vamos allá el tesoro el tesoro son los amigos que hacemos por el camino que eso es se da a mí ¿qué pasa? ya va pío hasta ahí llega los nakamas eso es el descenso de Ivery ya llegamos ya te va ya bobo que mira bobo como déjate de mierda si me puto dinero tío caro tesoro como que amigos déjate de mierdas ¿dónde está mi dinero? ¿dónde están mis doblones piratas? huellas frescas huellas frescas están fresquísimas fresquísimas son del al campo ¿qué os parece? ¿qué os parece esta mierda? que no la meten hasta el episodio ¿eh? una mecánica que no meten hasta el episodio 20 está guay bueno 19 en este caso nah y eso es un par de veces tampoco ¿qué coño ha sido esto? seguro que es la gente de Nadine usan dinamita a la mínima hay que ser cretino para usarla aquí dentro sí son bastante cretinos no ya bueno a ver son exploradores unos cuantos bichos ¿has traído filas de sobra? sí sí pero están en el fondo del piano ya el detalle mola Scooperman uff pinchitos uy ¿eso? ¿veis ahí que hay un contenedor explosivo? a ver lo único que tienes que hacer es seguir los pasos y si lo hacemos mal ¿qué pasa? explota de verdad y morimos ¿le habrá ¿le habrá pasado eso a alguien? ¿y cómo supieron ellos hacia dónde tenían que ir? también habría huellas para ellos impaler total prueba y error ¿pero con quién? prueba si van los tres ¿no? no qué casualidad no sé yo amigo ha sido buena idea ya hay una suerte que ellos iban hasta arriba del fango cabrón a ver pasa por el hueco coño joder ¿veis lo del audio? que se sube que se baja esos saltos tío siempre me harán grave oye no el mechero también el mechero cerillas claro ¿quién me ha tocado el culo? qué guapo ¿eh? ¿qué pasa? vale chao vale por aquí ¿por aquí dónde? que no veo nada oye ¿ahora? toma vamos el circo del sol ahora sí es una aventura si llevas antorchas ahora sí eh lo he visto te subo sujetando antorchas claro te hace Elena ¿eh? te hace Elena con la antorcha en la cara pop la coges así un poco y te hace ¡ah! se acaba el juego y ahí le ponen la antorcha en el culo a Elena claro que sí mira el ratoncillo ¿qué es eso? ¡oh no! es una escalopendera mira, mira, mira mírala mírala que te pillo que te pillo cuidado con esas que pueden ser súper venenosas pues huesos las manos las manos que me robaron ¡oh! hiper mega loco eh las manos de las pajas todos aquellos que se pajearon alguna vez tío, por aquí espérate que hay dos huecos van al mismo lado no vaya otra vez bueno cuidado Elena cuidado Elena chocamos bomba ¿qué pasa? hostia bomba tío me recuerda a Mr. Gran Bomba de pronto ha venido el recuerdo ¿qué sería del arco del personaje de Mr. Gran Bomba si hoy en día siguiese tío ¿cómo que pulsa? ¿momias explosivas? ¿qué ha sido eso? trampa Avery se emperraba en que no pasará nadie mira donde pisas ¿y yo? eres tú quien lo ha pisado pues mira donde piso mira donde piso joder esquivado bastante bien ¿no? momias de lisis mal rollo corre hombre ah vale Elena no ha pasado ¿no? ¿creéis que se habrán dado cuenta Sam Rafe y Nadine de que estamos viniendo ah vale te iba a decir digo por aquí ¿no? vale vamos mía con murciélagos por arriba se puede ir vamos más manos ah no claro claro si había manos pues ahora estarán aquí los pechos claro los cuerpos ah no los corazones los corazones que jardines es la cueva de batman pero tío pero tío pero tío pero tío que estoy malísimo ah muy bien ah muy bien te cuidas pero muévete Nazan madre mía Nazan tío te las llevas todas joder chaval joder chaval socorro o sea fijaos en esto ahora este no va a explotar ya ves o por aquí o qué no por aquí no hay nada uh ¿veis ahí un cadáver? eh un tesoro ¿qué es eso? un una vagina una vagina artificial de la época uh aquí han estado por ahí cálmate tú explota explota me expló se alángel de carra por ahí tío esto full Indiana Jones este es un poco más este es un poco más reciente un poquito solo joder Elena al suelo vale tío que difícil es dar en la puta cabeza a esta gente tío ay 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 que va a explotar Nazan vale joder es que a nada tío te dejan tiritando eh su puta madre tío vale todavía sigue habiendo enemigos creo tan 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 pero guárdate tío que eres incapaz de matar a un pavo tío de una secuencia vamos este arma me mola eh ah bueno te me cuidas vale no Elena ponte ahí para la escopeta con tu cuerpo o no cuidado que tengo poca joder joder chaval que no tengo no chate pa atrás no chate pa atrás déjame a mi Elena vale ya está oh como me está picando la nariz cosa fina no 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 Elena es increíble Elena tanquea ella sola tío recibe lo que sea vale loco loco chaval tío y porque no explotan las las momias ya me tengo que acercar yo para que exploten las momias es que es mofa te lo digo es mofa es una mofa bastante graciosa joder y luego que es que me dan en nada tío mira eso ahora cómeme la polla tío cómeme la polla nada es que a ese no le pueden matar le tienen que matar sí o sí las momias ese es el tema buena idea no es que yo sea malo disparando es que era así como tenía que ser vale las las bocas que hablaron mal de mí para que lo sepáis todos los que escribáis tweets y mierdas todo lo que va a pasar o sea como vea por ahí un arroba polo no sé qué no sé cuánto vendiéndose conmigo ya sabéis ¿no? pues eso me monto un chiquipar de estos aquí con mira y este tío a este tío le duele el cuello que flipas vamos por aquí hola buenos días sí aquí por aquí el puto sí 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 lo del boss también sí de The Last of Us a mí suelen ser cosas que no me gustan a no ser que estén muy muy bien implementadas la movida esta de que ¿cómo se dice? la la movida esta de que de que no puedan matar a un enemigo hasta que salga la cinemática ¿os acordáis de hecho de Calisto Protocol? igual es verdad las orejas iluminan en rojo tío ¿qué opinas de la Cruz Campo? que es una cerveza que es líquido y que se puede beber que hay cervezas mejores sí sí creo que sí por lo menos hay cervezas que a mí me gustan más pero oye que tío sirve se puede beber el meme la mofa de como se va a poder beber lo que queráis se puede beber escucha estáis te está dando todo el puto sol en la cara en mitad de la playa y solo hay una Cruz Campo no es que esto no se puede ver venga coño sí ya ya chupas hasta la lata tú teniente Barton en estos mismos momentos Iberi prepara su escapatoria si permitimos que abandone estas costas desaparecerá más allá de toda duda junto con nuestro tesoro esta llave maestra abre las puertas de los túneles más profundos más tened cuidado teniente pues espera que le persigamos mientras usted y sus hombres esperan los túneles yo tomaré un pequeño destacamento por el valle para cortar su vía de escape si el buen dios nos concede la victoria mañana en la alba volveremos a ser piratas y partiremos rumbo a puertos desconocidos con el oro de la sentina el trapo al viento y la libertad para vivir como nos venga en gana buena suerte capitán toma este tío ya 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 lo que digáis vosotros ¡uh! hay unos símbolos atrás bueno pues a buscar la cerratura muerte a quienes se alejen del camino ok me la veo porque soy un borrachudo pero ¿qué te iba a decir? joder vale un momento entiendo que esto es es a ver sí o no sí ¿no? que es que vayamos por bueno a lo mejor son para algunas salas ahora mismo no que coñazo a ver joder es que no paran también oye ¿vas a explotar? ¿no? ¿y tú qué me dices? fuá Que no me fío. Menos mal que estaba con la cinemática del salto. Creo que gracias a eso no me he matado. Joder, chaval. ¿Y ahora qué? Es una estatua, ¿no? Como una calavera. Yo le doy cuatro. Eh, otro pirate. Oh, un tesorito. ¿Qué me dices? Garrote decorativo mogol. Sí, parecía una sirena, ¿no? Sí, por el tema de... Sí, sí, sí. Bastante pirata. Hombre, después de haber recibido 55 explosiones de cadáveres, ¿sabes? Que si molan, pues sí, normal que se te... Vamos, un poquito los oídos los tienes que tener, un poquito taponón mínimo. Coño, pero tenemos lo del mapa, amigo. De hecho, creo que esto era el mapa. Era por aquí, por allá, ¿vale? Ya te lo digo yo. Ya verás, dale la vuelta. ¿Ves? La calavera es así. El barco es solo abajo y la cruz en la esquina. O sea, la calavera es por aquí. Pero si ponía que la calavera era por ahí, ¿no? Efectivamente. ¿Estará al revés o qué? No, pero la calavera... ¡Ah! ¡Hijo de puta! Está al revés, tío. ¿Sabes lo que te digo? Vale, es un buen comienzo. Tú sígueme a mí, ¿vale? Ten cuidado. Siempre tengo cuidado. Dice que él ha disparado todas las bombas momia del lugar. Y bueno, ya sabes, no es que tenga mucha experiencia en bombas momia. Gracias. ¡Joder! ¡Sí era el último! ¡Me cago en mi puta madre! Por vuestra puta culpa... ¡Puta madre! ¡Pael, qué pasa! Te chinchas, dice. Ya ha explotado dos veces. Yo me voy a echar aquí un ratito. Típica siesta, ¿eh? Que te echas y son cinco horas. Y te levantas ahí. Sí, tira la bengala, total. Ya te la sabes. ¿Vas a seguir explotando? O ya no. A mí déjame en paz ya, ¿eh? Os lo digo, ¿eh? No quiero ya más calaveras... O sea, más momias explosivas ya. A ver, en la vida real sería más fácil. Porque vas tirando piedras todo el rato hasta que explotan esas zonas y ya está. Aparte, una explosión de uno de esos explotaría al resto, no me jodas. Tampoco tenemos muchas opciones. Pero... Tengo un buen presentimiento. ¿Sí? Vas tirando cruzcampos, claro, como dicen. No os metáis con las marcas, tío. En esta casa no nos podemos meter con nadie. ¿Y si de pronto viene alguien de cruzcampos y dice, estoy buscando un chaval que no le importe beber agua salada, ¿sabes? Y cosas así. Y llega y dice, pero si está metido con cruzcampos, no podemos. No podemos. Claro. Aunque sean marcas malas, porque las marcas malas también tienen el dinero. y el dinero es bueno. El dinero bueno de las marcas malas hace que las marcas sean buenas. ¡Corre! ¡Nya! ¡Nya! ¡Corre! ¡Eh! ¡Había salido! ¡Si le da que sí! ¡Sí! ¡Nate! ¡La tengo! ¡No tengo! ¡No! ¡Corre, Nate! Bueno, no salva a nadie. ¡Uy! ¡Corre, Nate! ¡Scrap Bandicoot! ¡Ti, ti, 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 ti! ¡Está mejor hecho el puto crash, tío! ¡Por lo menos se ve bien! ¡Que ha girado, tío! ¡Si no veo nada, tío! ¡Tati, ta, ti, 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 ti! ¡Otra vez saltas por donde no es! ¡La madre que me parió! ¡Joder! Y Elena te saca 55 cuerpos de ventaja corriendo, chicos. ¡Hala! ¡Pum! ¡Pum! ¡La protege! ¡A la piba! ¡No! ¡Elena! ¡Vamos! ¡No, no empieces! ¡No! ¡No es gracioso! ¡Tú lo hiciste mucho peor! ¡Casi me da un maldito infarto! ¡Déjame escucharlo! ¿A mí me suena bien? ¿Te das cuenta? ¿De que ahora estamos en paz por todo lo que te he hecho, verdad? ¡Sí, hasta la última cosa! Like para Nate y Elena. RT para Illojuani y Masi. ¡Qué Dios! Estás hasta arriba de barro. El tuit está hecho ya. No sé si sabes que tienes una idea muy rara de lo que es romántico. Sí, puede que ya me lo hayan comentado antes. Sí, estamos persiguiendo a Sam y a dos asesinos. Pero bueno, hay tiempo para... Tiene que ser Sam. ¡Vamos! ¿Sansagad Gandhi? ¡20! Sin escapatoria. ¡Oh, yeah! ¡Ah, para arriba! ¡Qué guapo! ¡Es un cementerio de barcos! ¡Mira eso! Un cementerio de... De barquichuelos. ¡Flipas, eh! Todo esto no lo vimos en ningún momento. Nadie dio... ¿Eh? Nadie dio un garbeo alrededor de la isla. Nadie dijo, oye, vamos a dar una vuelta por la isla, yo que sé. Y de pronto dijo, coño, son barcos. Pero bueno. ¿Qué sabré yo? No sé dónde cojones estoy yendo, eh. A todo esto. ¡Corre, Sam, corre! ¡Corre, Sam, corre! Así. Utiliza el pincho de merluza. Uf, demasiado igual. He ido demasiado rápido. ¡Ah, que tiene puntero y todo! ¿Puede morir la gente, por favor? Madre mía, parece el del counter, tío. ¡No me jodas! ¡Pero que le he dado a saltar! Haz lo que te salga de la polla, Nate. ¡Tío, es que se esconden! Cuando le voy a dar en la mucha, se esconden. ¡No! Buah, ahora dale con esto, tú. ¡No! ¡Sí, puto mierda! ¡Guárdate! ¡Coguen! ¡Cabronazo! ¡Oye! ¡Pero qué mierda ha sido ese salto! ¡Oye, oye, oye! Me están disparando de todos los lados y eso no me beneficia nada. Necesito que mate a esa gente, tío. Vale, tío. Joder, solo te pido, de verdad. Elena, mata a uno, por lo menos mata a ese. Tiene que haber matado hace cinco días, Elena. Bueno, que viene un tanqui. Vale. A ver, esta zona no es mala, ¿eh? ¡Ah, bueno! Ahora sí que es mala. ¡Baja! Ahora tú. ¡No, no! ¡Píllala, píllala! ¡Píllala! ¡Pá, pá, 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 pá! ¡Pá, pá, 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 pá! ¡Pa, pa, 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 pa! Cuidado que se me acaba la suerte, eh. ¡Ti, ti, 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 ti! ¡Oye! ¡Oye, que esta es otra! ¡Pa, pa, 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 pa! Vamos. ¡Eh, de guases, ¿qué pasa? Espera, Lena, que tarda un poquito más. Toma. ¡Ay, espera! No, que esta es la sniper. ¡Yo, eh! Muchas gracias por ese follow, bienvenido. ¡Estaba por ti! Vale, ya está. Vamos a buscar otro arma, por favor. Esta es la sniper, esta es la sniper. Mismamente. Joder, chaval. Su puta madre. ¡Tío! ¿Qué tiro de mierda me ha hecho? ¡La rata esa! ¡Coño! Joder, chaval. Es que da igual que le dispare, es que te sigue disparando. ¡Ah, cómeme la polla! El sniper aquí no vale para nada. Es que es la polla, tío. Es que van saliendo y se van escondiendo, tío. Es que... Toma, tío. Oye. Uy, que escopes. Bueno, pues nada. ¿Qué tal, bien o qué? ¡Mira eso, tío! Que se esconden todo el rato, tío. Cuando le disparo, tío. Bueno, pues nada. Hostia, que ha matado a uno, Elena. Pide un deseo. Mira eso. Mira eso, que lleva una escopeta, tío. No tiene sentido lo de la escopeta, ¿eh? O sea, desde esa distancia la escopeta haciendo daño, tío. Fantasía, la verdad. ¿Pillamos la china Blake este? No, no, cóndor. Mejor. ¿Cóndor qué tiene? Ah, no, que el cóndor tiene nada. Vale, espérate. No, esta no, tío. ¡Joder! Que no... Que quiero la Copper Harbor. Que quiero la Copper Harbor. Dame la Copper Harbor. Vale, ya está. Llevo la Rafika. Venga, la Rafika me gusta. Vamos. Que recuerdo el juego, la verdad que sí. La verdad es que sí. Está la polla. Vale, ¿por dónde, Elena? ¿Por dónde quieres hacerlo? Elena. ¿Pinemática? Venga, vamos. La escopeta de corto alcance, ¿eh? Claro, tío. Si yo hago eso con la escopeta, ¿qué hacen los enemigos? No me gusta, pero se entiende. Que los enemigos no se queden sin balas. Molaría muchísimo, ¿eh? Un videojuego donde el cargador de los enemigos también fuera el que es, tío. ¿En qué momento? ¿En qué momento va a morir, tío? Ah, estoy muertísimo, ¿eh? Ah, a volar. Ahora me pillo la escopeta. Ah, muchas gracias, Lleve. Uy, la cóndor. O como a nosotros nos gusta llamarla. La de terreviento. Vamos. Por aquí. Vamos, Sam, tú puedes. Dios, que va a ser Sam. Ese es Nicolas Cage. A mí no me engañas. Elena, que no, que no es Sam. No puede ser Sam. Hola. Buenos días. Pum, 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 pum. Es que es increíble. Ya, me están disparando por aquí, Elena. ¿Qué tal si me echas un cable? Ah, sí, ahora el KS, ¿no, Elena? Uy, te iba a dar un panchún. Oye, si te estoy dando, ¿por qué? ¡Eh, si este es el de perdidos! ¿Estará buscando a su hijo todavía? Vamos. Ya, ¿no? Me pillo la Baroque. Nada mal por culo. Tiene seis balas, pero ¿qué seis balas tiene? ¿Sam? Sam, que tengo tu vechero ese. ¿Qué tal si me abres, Sam? O baja las escaleras, haz lo que quieras. Venga. ¿Elena? No, ahora no va Elena primero. Solo va en una cinemática. Vale, ok. Venga. Es el mejor momento para hablar del mechero, Sam. ¿Qué tal, Sam? ¿Qué, RPG? Bueno, esta pistola está increíble, ¿eh? ¡Joder, tío! ¡Hijo de puta! Tío, que hay muchos disparando, que es imposible. Ya, tengo que... Tiene que... Tenemos que acercarnos. A no ser que... ¡Oye! ¡Oye! Vale. Fuera. Me van a matar al final. Me cago en mi puta vida. Pero no te... Tío, que somos muchos aquí. Toma. ¿Se cae? ¿No se cae? ¿Se cae? ¿No se cae? Me vale, me sirve. Toma, hijo de puta. ¡No, que no tengo ar... ¡No! ¡No! ¡No tengo armas! ¡Ja! Pero cambia de arma. ¡Joder, que tarda en cargar, tú! ¡No, que es por el otro lado! ¡Nani! ¡Cómeme la polla! ¡Ay! Gracias por tu arma. ¿Dónde? ¿Dónde viene? ¿Dónde están? ¿Quién? ¡Joder, chaval! Pero, tío... Vale. Bien. Bien. Dios, bastante bueno, ¿eh? Todo se ha dicho. ¿Ese es Zully? No creo, ¿no? Que tenga un avión de combate. Que ha suena como un avión, ¿no? ¡Ah! ¡No, no, no! ¡Suéltate! ¡Suéltate! Pero, o sea... Yo no sé qué está pasando. No llego, tío. Me cago en mi puta vida. No puede ser verdad, tío. ¡Tío! ¡Ah, bueno! Vale, te me cuidas. Claro, yo también lo tengo. No te jode. ¡Déjame pasar, San! ¡Que quiero pegarle! Así es como pasaremos. Hombre, igual... Igual es demasiado peña, ¿eh? La que está aquí. ¡No! Vale, bien. Pero, ¿por qué no...? ¿Por qué no ha cogido el RPG? ¡Joder! ¡Nuestros amigos han vuelto! Si yo lo que quería era coger el RPG. Hostia, ese hijo de puta va hasta arriba, ¿eh? Que no le da ni uno, tío. ¡Ja, ja! ¡Que le peina la cabeza todo el rato, tío! No tengo balas, casi. Pero vale. Oye, ni lo notas, tío. Es increíble. ¡Joder, chaval! A mí déjame en paz, tío. Yo ya llevo esto para siempre. ¿O no? ¡Reza lo que sepas! Creo que estoy muerto, ¿no? Si no me voy de aquí. Creo que eso da igual lo que le demos, ¿no? Sí. Sí. Vale, vale. Que voy a comprobarlo, ¿eh? Voy a comprobarlo. Vámonos. Ah, bueno. Vale, que vosotros... Vale, vosotros subid. Yo me quedo aquí. Tranquís. No hay prisa, ¿eh? No hay prisa. Rápido. ¡Pum, pum, pum, pum! ¡Rápido! ¿Ha dicho ya Elena rápido? Creo que no, ¿eh? Creo que no. Joder, chaval. Venga, coño. ¿Todos los putos cañones o qué? Vaya. Vaya por Dios. La calma, ¿eh? Que se respira aquí. Es el peor crucero del mundo. Bueno, pues nada. No me jodas. Pero, tío... Pero... Déjeme para que ir o estar solo, tío. Era por aquí abajo. Ah, vale. No, muerto. Pensaba... ¿What? Pensaba que había muerto, ¿eh? ¡Joder! ¿En serio? No vale de nada, tío. El puto arma, tío. Me caigo en mi puta vida. Esta sí que vale, pero claro. Tengo tres balas. Joder. Es increíble. O sea... La puta diferencia es... Es una cosa, ¿eh? Ah. No le doy ni una vez, tú. Pero, tío... Que se esconde. Vale. Buenísimo. Tío. Que no me orienta la mira hacia el hijo de puta este. Ah, vale. Que se han dado ellos solos. Adelante. ¿El mercenario Sorline tenía un RPG? ¿Dónde está? El mercenario Sorline tenía un RPG. ¿Quién tenía un RPG? ¿De eso dices? Madre mía, lo estoy viendo. ¡Al tanque! Claro que sí, cabrón. ¡Uy, su puta madre! Pilla munición, que... No está la cosa para... Para decir que no. Joder, el puto... El puto coche de... De Camboya. Sube. Bueno, pues ya está. Baja. ¡Mira eso, tío! ¡Corre! Claro que sí. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Vamos. ¡Basta, basta! ¡Basta, basta! Esta escena es la polla, eh, también, eh. Por suerte conduces de pena. Por suerte conduces de pena. ¡No! ¡No! Tío, con los contenedores. ¡Con las cajas! ¡Que es que era Bandicoot! ¡Madre, el amor hermoso! ¡No te deje y pírate! He hecho, se acabaron los jueguecitos. Acaba con esos capullos, ¿vale? ¡Esté encantado! ¡Tomar por culo ya! Por Dios y la libertad, idiota. Eso es. Por Dios y la libertad, idiota. ¡Gracias por la ayuda! Por Dios y la libertad. Acércate. Te sacaré de ahí. Por favor. Joder. Lo de los coches autónomos, sí, vamos a tener un problema, eh. Vaya tanque, chaval, el coche este, eh. ¿Nos vamos? Bien. ¡Bien! ¡Bien! Y aquí se acabaría el juego, pero... ¿No? ¿Cuánto dura este juego? Unas veintipico horitas, ¿no? Veinte, veintipico horitas. Depende del ritmo que lleves, claro. A no ser... A no ser que falten tres episodios. A no ser... Un acantilado acarició mi cara. ¿Cómo has despistado a Rage? Mi mechero, claro. Su equipo hasta una de las trampas de Iber. Falta encontrar. Lo que falta encontrar. Eso también. Sobre lo de Alcázar. Lo dejaremos para luego, ¿vale? Perdón. Por la playa. Al otro lado del pueblo. El santo grial. Irnos a nuestra puta casa, claro. O... ¿Alte eso? Solo Peabody. A ver, en red tiene que dar toda la vuelta, pero nosotros solo... Víctor, sin ánimo de ofender... Lo que te pasa es que no sabes cuándo dejarlo. Estamos aquí por lo mismo, ¿sí? No vinimos por el tesoro, sino por vosotros. Y lo agradezco, de verdad. Pero estamos bien. Y llevamos ventaja, por ahora. Podemos hacerlo. Venga. ¿Eh? Mira bien. Peabody se cargó hasta el último barco de la isla. ¿Sabéis por qué? Porque estaba emperrado en conservar el tesoro. Exacto. Sin importarle el coste para los suyos. Porque no quería que nadie le siguiese. Iba a alargarse. Mira esto. Hostia, en la cárcel es en Panamá. Vale. He encontrado este mapa de la isla. ¿De acuerdo? Su barco está justo... Yo como español, tío, siempre nos ponen como que nos llevamos el oro. Y es mentira. Era para quitaros ese problema en Latinoamérica. Mientras nosotros discutimos... Todo ese oro hay que guardarlo. Eso es dinero que te gastas en... 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 Vigilantes. Era por eso. Pues descubriremos donde soy yo. ¿Cuánto llevamos buscando esto? Ese oro brilla mucho. Eso... Las dioptrías, ¿sabes? Te hace daño a la vista. El oro estaba maldito, casi. En realidad lo haces. Lo entiendo. Vale. Confía en mí. Han visto esta... Obsesión antes. ¿Cómo está? Ya no somos aquellos críos. Ya no. No tenemos nada que demostrar. ¿Dónde está el avión? Por aquí. No. Episodio. No. No es comienzo de episodio. Ah, qué raro, ¿no? Vamos. ¿Portuano, ha dicho? O sea, ah, no. Portuaria, Portuaria. Qué guapo, ¿eh? Aquí había un tesoro. Mira, hemos encontrado un tesoro, Sam. Ya está. Nos podemos ir a casa. Hemos ganado. ¡No! ¡Que les he tirado una granada a mis colegas! ¡Que le he dado sin querer! ¡Que le he dado sin querer con el...! ¿Puedes matarlo? No, no puedo. Está guapísimo, ¿eh? Se ve la granada ahí en el... Se ve la granada en el mapa, ¿lo veis? En el... Jarre de cerámica. Toma, tío. Arena, me sube el coño, tío. Ay, de verdad. Ha sido buenísimo, ¿eh? La verdad que ha sido eso, ¿eh? Tinin, tinin. Tinin, 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 tinin. Ay, joder, qué bueno ha sido, tío. Ay. Ya, menos mal, sí, eso sí. Tiene el detalle de que el personaje se cae al suelo. Ahí está el qué. El qué está ahí. ¡Ah! Y ahora... ¡Pum! Se lo carga. Tiene unos cuantos muros de estos, pero creo que tendremos que encontrar otro camino. Nada. ¿Qué coño ha sido eso? Venía de la montaña. Subtítulos, Dave. Así que estás saltando por los aires. No, quiere decir que van por el buen camino. Venga, vamos a concentrarnos, ¿vale? Qué bueno, tío. Ahora voy a que hacer no sé qué con el carro, ¿no? Creo. Qué bueno ha sido, tío. La verdad es que es increíble. ¿Qué le ha dado sin querer con esto, tío? Con esto, con el... Con la molla del dedo, ¿sabes? Es que no ha sido ni con el dedo. Y justo le da el start. Justo le da el start. Ahí se ve la granadita y... ¡Click! Ya hemos sentido... Visualmente increíble, la verdad. Visualmente fantasía. Ahí, por aquí. Yo primero, yo primero, yo primero. Pero, tío, que el Zully va más rápido que yo. ¡Mira eso! ¿Alguien ve una salida? Hombre, yo ahí veo... Yo veo cositas. Me ha recordado lo de alguien ve una salida. Me ha recordado un poco el meme de... De los Simpsons. De Johnny y la... ¿Qué ve Johnny y la avisellados? Veo muchas cosas. ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Hijo de puta! ¡Eh, buenísimo, tío! ¡Eh, tíos! ¡Por aquí! ¡Qué de verdad! No, le dice... ¿Dónde está el tirador? Claro, que ve Johnny y la avisellados. ¿Dónde está el tirador? Veo muchas cosas. No, le dice... No, le dice... Eh... Ya estamos llegando. ¿Qué ganas tengo de volver a dormir en mi cama? Tan cerca y tan lejos. Y tan lejos. A ver... Así es. ¡Lutz, mira esa cosa! Es una especie de telepérico. ¿Crees que funcionará? Vamos, llévenme. O no, no me llevan. No hay... ¿Eh? No me llevan. Entonces... Ah... No hay controles, pero apuesto a que puedo tirar de la plataforma con las cuerdas. Pero... ¿Tirar hacia dónde? Así dices. Si me... Si hago así... Bueno, un poquito. No lo sé. ¡Nazán! Si pudiéramos bajar a esa plataforma de madera... No me... No hay trato. Vale. ¡Pero Nazán! ¡Pero Nazán! ¡A lo que quieras! ¡A lo que quieras! Si es que me da igual ya. Ya me da igual todo, Nazán. Lo que te salga de la polla. Estamos en las mismas antes. Nazán, tío, de verdad. Me tiras hasta la polla, tío. No puedo más. ¿Qué haces? Nazán, de verdad. Le voy a dar a... Ya verás. Es que no estoy viendo. Se vuelve loco. ¿Quieres subir ya? Dime. ¡Ay! Sí, claro. Joder, llego de sobra, chaval. Mira aquí. De lo enchufo. ¡Vamos! Otra más. ¿Qué? Vamos, ¿qué quiere? ¿Qué quiere que haga? Tío, salta, hijo de puta, si llegas. Ah, ¿qué quieres? ¿Que yo suba por ahí? ¿Pero para qué? Pero si yo puedo subir por ahí. Haz lo que quieras. España es literal, eso es. ¿Ves cómo yo tenía que haber subido por el otro lado? Venga, coño. Muy bien. Venga, salta, yo te cojo. Vamos. No, 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 ni se te ocurra, ¿me oyes? Sin tenerlos metido en esto. A todos. Eso ya da igual, ¿vale? Solo... Salta. Salta. Salta conmigo, digo, salta. Salta conmigo. ¿Me oyes? Lo siento. Sam. ¡Sam! Eso si fuera en España de verdad, diría, hijo de puta, gilipollas, puto tonto, bobo de mierda, diría eso, pero no se puede. Y es su hermano, bueno, lleva 15 años muerto, así que... Luego. Luego le daré un puñetazo. Vamos a buscarlo. ¿Eh? ¿Eh? ¿Esto qué es? Diario Libertalia, Christopher Exley, 24 de enero 1718, mi nueva vida comienza hoy. Piso al fin las costas de Libertalia y soy, pues, un hombre libre. Las aldeas reposan de hombres y mujeres que viven y trabajan con vigor y sentido del propósito. He visto cómo desembarcan mercancía y lo preparan para el transporte a la colonia. Desde las colinas escrudiñé las magníficas haciendas de Nueva Devon. Me embarga la alegría. Que ese lugar sea nuestra respuesta a aquellos que nos hacen burla y nos oprimen, nuestras familias, nuestros nobles y autoridades, nuestro rey. Crearemos un modelo de sociedad para el resto del mundo y forjaremos el destino que deseemos, libres de las cadenas de nuestra antigua vida. Esta es la ocasión de comenzar de nuevo. Por Dios y la libertad. Así es. Por la patria. ¡Libertalia! ¡Libres domingos y domingas! Ese donerito pirata por antonomasia. ¡Eh! Un tesoro. A ver. Jarrón con boquilla pintado. Esto para el Calimocho. Está de puta madre. Bueno, vámonos. ¡Yépale! Venga. Sigamos. Vaya, otro carro. Easy. El caso es, ¿a dónde? Allá, ¿no? Sí. Vamos. O sea, es dinerillo. Exactamente, tío. Esas cosas. ¿Que dónde se guarda el jarrón, por cierto? ¡Bú! Claro, ¿qué tal si me ayudáis a empujar? Pero hay que poner algo, porque se va a caer por la rampa. No vale, no sirve. No basta. Un palo atravesado ahí en la rueda. Si soltamos ahí lo que va a pasar, ¿verdad, chicos? Ah, que se habían quedado, que no había llegado. El freno ese no va. El freno ese está usida. Ah, pues sí hay. No. Claro que no. Y ahora, en este momento, Sully y Elena dicen, a ver, Nate, esto suele ser una ruta de dos. Tú eres el prota del videogame. ¿Qué tal? Podríamos apilar piedras y subir los tres, pero ¿qué tal si... Literal, tenemos una casa al lado por donde ir, pero... Podríamos incluso quitar esas piedras grandes. O soltarla, ¿no? O soltar la cuerda que llevas. Eso es. Ya, ya, pero los platos... Te toca fregarlos. No te hagas el loco. No te hagas el loco, vaquero. Ale. El guardián de mi hermano. Vamos a ver qué pasa. Brothers Keeper. Puedes comprar un lavavajillas con el oro que... Con los tesoros que llevas ya te compras un lavavajillas, la verdad. Pues sí. Yo creo que sí que queda, ¿eh? Pero... Si el problema de esta gente, si Nathan Drake, Elena y este, no son ricos porque no venden nada. O sea, porque todo lo que se han ido encontrando de juegos y demás, es que lo acuñan. ¿Sabes? Se lo quedan ahí. No, ya si eso... No, tío. Vende algo, coño. Huellas. Huellas de humanos. Madre de Dios, seguro que ya están muy lejos. ¿Qué querrás significar? Hmm. Ahora solo tengo que ir a la montaña, salvar a sal. También, incluso. Un humano. Que haga las veces de lavavajillas. Vamos. Siempre con altura, ¿eh? Yo voy a pillar siempre. Pero, tío. ¿Cómo coño no vas? ¡Que no sube! ¡Míale! Ah, desde aquí sí. Claro. Desde aquí sí. Desde un centímetro de la izquierda, no. Coño. Pues, por arriba. Drake. Claro, están a que se revaloricen. Auténticos criptobros. Están holdeando tesoros. Claro, están holdeando tesoros. Con dos cojones. Veren ahí. Con dos cojones. Piso de estudiante, pero con dos cojones. Holdeamos tesoros. No, este jarrón de la era Ming y tal. Holdea. Con dos cojones. No te has matado de una caída. Bien. Así puedo encargar. No, no. Aquí Sam no valentín para nada, ¿eh? No, no. Aquí no. No había otra manera para poder ir por aquí. De poder entrar a la montaña. Eh, Sayen, ¿qué pasa? Jen, sabes que yo, vamos, cuando necesites que te recomienden videojuegos. Mira, recomendar juegos a Jen, de los que hemos jugado y cosas así, que le puedan interesar. Ya sabes que vamos. Ahí tiene la lista del 2022, que tengo que terminarla, por cierto. Así es. Así es mi doña. FIFA 97, increíble. El Sludge Life es una bastante buena locura para una strivil. Es curioso, es de hacer grafitis. 14 de abril de 1808. Y aunque he logrado extraerme la bala de Hayes del muslo, le haría su pura y la fiebre no remite. Ansío ver lo que oculta la montaña, pero el dolor es insoportable y debo descansar, recobrar las fuerzas. Cuando tengo un momento de respiro, las dudas inundan mi mente. ¿Me equivoqué al castigar a los hombres por romperse un contrato conmigo? He dedicado mi vida a encontrar este lugar, el tesoro de Ivery, y sus actos casi me arrebatan mi destino. No, mi proceder fue justo. Dice, esta noche descansaré, la fiebre me dará un respiro, y mañana completaré el viaje de mi abuelo. Entonces, tras volver a casa, escribiré aquí, esta es mi peripecia, un libro de Jonathan Barnes que reposará en la biblioteca junto a las grandes aventuras de la historia. Si no tengo suerte, perderé esta pierna, pero al menos habré vivido una vida digna de ser vivida, y Claire estará al fin orgullosa de mí. Claire, perdóname, y aquí murió. Casi, pero no, colega. Casi, pero no, exactamente, al pie. Hombre, esos son buenos juegos. Pero algunas indie más de gestión, cositas así de chill. Mira, por ejemplo, el AK, que lo jugamos, aunque tiene nombre de arma, el AK no está mal. Y en una sesióncita o dos se puede pasar. Son unas siete horas. Y es muy Animal Crossing, estar de ovale y hacer cositas así para aquí y para allá. Está bastante guapo. Bueno, el lunas fishing tampoco está mal, de pescar y hacer así un poco el bioma. Bueno, realmente es hacer un bioma, pero no. O sea, realmente ser capitalista y poner a 200 capibaras a generar dinero. Eso es. También está bastante guay. Mira, ¿quién se preguntaba lo de no? Pero es que no hay fauna. Mira, aquí lo tienes, tío. Ahí hay moscas. ¡No! Casi. Cuidado. Vale, bien. Bien, Nathaniel. Es que de verdad, chico. Tío, no hagamos puentes de madera. No es tan difícil. Ya está. No lo hagamos de madera. Por aquí hay. Por aquí tiene que... No hay nada. Nos han engañado. Pensaba que iba a haber un tesoro. El Strange Shorty Culture. Ese sí que te lo recomiendo yo, Jen. Te va a flipar. El Strange Shorty Culture te va a encantar. Además, creo que es un videojuego que en streaming es que funciona que flipas. A toda la gente le ha encantado. ¿Te gusta el PvP? Sí, me gusta. Pero más me gusta un buen filete. La verdad, un buen filetón ahí. Unos sticks de mozzarella. Me gustan un poquito más. Pero sí, sí, sí. Hombre, los PvPs están bien. Lo que pasa es que luego no me engancho a ninguno. Pero vamos. Poción Craft. Strange Shorty Culture es muy del rollo de Poción Craft. Pero tiene más de exploración, aventurilla, con el mapa y misterio. Es más... O sea, tiene más una campaña más marcada. Es una experiencia en cuanto a... El Poción Craft lo jugaremos... Sabéis que este mes nos lo pasaremos. Que yo lo jugué en su versión previa. Y ya que está en la 1.0 le daremos. Un buen filetazo. Mola bastante, la verdad. ¿Pero por qué? ¿Por algún PvP que tienes por ahí que tiene buena pinta? Puntes de Madrid, Nanatz. Pero sí, hombre. Aún así disfruto más de las campañas. Tengo que decirlo. O sea, el PvP me gusta. Porque, joder, es inherente hacer cosas con gente. Y un poco competir siempre mola. Pero, no sé. Disfruto mucho de los videojuegos a la hora de tratarlos como historias. ¿No? Tratarlos como experiencias. Y eso se vive más en una campaña. En un que puede enseñarme o que tiene que contarme algo. ¿Sabes? Un videojuego en este caso. Staglands es increíble también. Ah, recomendado por Marta Trivi. Claro. Marta, que sabe mucho de videojuegos. ¿Qué, verdad? Sabe un montón de videojuegos. Entonces, si lo recomienda Marta, sí. Si lo juega el polo hace... Hace ocho meses, no. No, no, no. Muy bien, muy bien, muy bien, muy bien. No, en serio. Si lo va a jugar, Marta le sabe. No, no, no. No, ya está, ya está. No voy a decir nada más. No voy a decir nada más. No voy a decir nada más. Silencio será mi palabra. No sé yo si esta era buena idea, pero adelante. Madre mía, esto es increíble. De hecho, el Stagland tiene ahora... Vamos, tuvo ya una expansión y tal, que nosotros no jugamos antes de la expansión. Y no tiene mala pinta. Yo le estoy dando un poco de tiempo al Stagland. Hombre, Magma, tienes que estar atento. Tienes que estar atento. No puede ser. No puede ser. O sea, hay dos cosas... Hay dos leyes inequívocas. Como era el de Ramón de Pitis. Ah, hay dos leyes fundamentales. ¿Vale? Que no se puede... O sea, que se tienen que tener sí o sí. Una es suscribirse a este canal. Y otra es saber perfectamente lo que streameo. Todo. Como si fuese yo, claro. Mira el barco este. Y este barco. Uy, que casi me equivoco. ¿Puedo hacer el saltiño? No puedo hacer el saltiño. Si voy cayendo lo suficiente... Llego ahí. ¿O no? ¿No llego ahí? Bueno, da igual. Llego aquí. Ahora sí que llego. O sea, que me tengo que suscribir, Jack. Uy, madre mía. Que casi por mirarte. Siempre y cuando quieras, puedas. Y te apetezca. Ya sabéis que otra cosa no. Pero yo no obligo a nadie a suscribiros. Pero si mañana, por lo que sea, a vuestra mascota, ser humano, pariente, cercano o algo de eso, le ocurre algo. Pues bueno, yo qué sé. Casualidad, supongo. Casualidad. Llamado casualidad. Las ocho puñaladas que le di a... A ese familiar de esa persona que no quiso suscribirse a este canal. Pero... Tampoco voy a... Yo no le voy a... Cabrón, eché mal de ojo. ¿No? ¿No? Yo solo me refiero a causas naturales. Como cinco puñaladas en el esternón. O sea, ya otras cosas ya... Ahí ya no me meto. Venga. Acuópolis. Puedo. Me gustaría. Hacer el salto para acá. Uy. ¿Y ahora qué? Ah, vale. Agua. ¿Pelea muerto por nada darme la sub? No, hombre. Pelea ha muerto porque estaba ya muy mayor. Yo no voy a hablar de la gente que ha muerto. La gente que ha muerto... Ha muerto... Espero que por condiciones ya mayores. Nunca mejor dicho de ser mayores. Y espero que nadie muera. Si es posible. Pero... Pero... El incesante y lento camino... De la guadaña, amigo. Estaba muy mayor para no renovar la sub? Me gusta. Joder. Pensáis mejor que yo, tío. Para el canal. Es que es increíble. A ver si hay algún tesoro por aquí. ¿Me dejas aquí esto y no me dejas tesoros? Oye, ¿ahora qué lo pienso, tío? Hace muchísimo que... Ya ha pasado tiempo y como que no tal. O se recomienda jugar si no lo habéis jugado. Por lo menos a mí me encantó The Last Guardian. ¿Vale? Que sé que ha pasado mucho tiempo, pero... ¡Eh! Cazatesoros. Caja de Rajasthan. ¡Grande, Jack! Muchísimas gracias. Muchas, muchas gracias. ¿Ves? Jack ha comprado un mes de vida. Ya veremos. ¿Hasta cuándo? Un mes de vida, tío. Joder. La verdad que es súper duro, ¿eh? Un mes de vida. Oye. ¿Y por aquí qué? Ah, por allá. Vale. Rajasthan. Eso es. Es... Ahí es donde yo vivo. En la península del Rajasthan. ¿Hemos terminado? Esto es lo último, señora. Bien. Si nos damos prisa, alcanzaremos a los demás. ¿El Tregasur? Ese era Sam. No sale caro. Sale barato. Joder. No lo compro para mí, sino para mi gato. Bien hecho. Al Capitán Whiskas. ¿Hemos acabado? Así todos mis hombres están muertos. Y los que no se han largado. Uh. Es que no lo ves. Tenemos el final ahí delante. Tu pirata loco puso trampas en toda la cueva. No voy a pisar su barco. Navi. Si te largas ahora, la pérdida de tus hombres, todo lo que hemos... Esto es lo mismo, pero en el bando negativo. En el bando contrario. Negativo. Eso ya es algo. ¿Ves? Nadie le sabe. Uy. Con los brazos que tiene Nadie, yo no le diría nada a esta mujer. Si no, es rezarla. Voy a largar con el premio de consolación una fracción de lo que Sam conseguirá en ese barco. Si consigue salir con vida del barco, puede quedárselo. Se lo habrá ganado, joder. Al contrario que tú. Me llevo el oro con la lancha. Espérate. ¿En qué momento se te va la olla y le metes un guantazo a literalmente una señora de la guerra? O sea, con un auténtico ejército detrás. Bueno, pues, ok. Oye, mira, ya, relax, ¿no? Bofetón. Vale, claro. Claro que vamos a acabar. Lo siento, señora. Pero esto es verdad. Esto es verdad. O sea, me gusta mucho esta escena porque tiene todo el puto sentido del mundo. Son mercenarios. Al final, quien les paga es el pibe. O sea, que esta tía ahora mismo, si esta tía... De hecho, si él en cualquier momento hubiese matado a Nadine, hubiese dicho a los otros ¿Queréis cobrar o queréis matarme? Y ya está. Y estar aquí en medio del este. Me dirían... Pero sí, tiene sentido, ¿eh? ¿Se parece a Raúl Cimas? ¿No se parece a Raúl Cimas, el mercenario este? Muy bien pillado. Naughty, muy bien pillado. Muy bien pillado. De cameo. No me lo esperaba yo. Mira, qué brazo, tío. Es que es increíble. Te coge ese brazo así del cuello y te... No se parece en nada, pero ¿qué dice Junker? ¿Me estás jodiendo? Me estás jodiendo en el chat, tío. Esto no pasa en otros chats. O sea, yo veo otros canales y el streamer dice... Este se parece y todo el mundo. Sí, es verdad. Tienes razón. Joder, qué bueno. ¿Qué es QW? Pepo Sai, no sé qué. O Pepo no sé qué. Pepo Rules. ¿Sabes? Yo aquí en esta casa... No se parece en nada, polo. No es que no sé qué. Mira la tiza no sé cuánto. Eres malísimo. Bueno, pues nada. Gracias, ¿eh? Gracias. Solo puedo deciros gracias. Gracias. Seguir generándome traumas. Usa gafas. Claro, claro. Pero bueno. También te digo que es lo que... O sea... Has clavado por lo que... También te digo que es lo que he cosechado. Es lo que he cosechado. El desenlace de ladrón. Que casualmente... Casualmente es el título de este videojuego. No sé si lo sabéis. Es una referencia. Muy poquitos lo ven. ¿Vale? Es uno de esos detalles ocultos que tiene el juego. Y es que este título se titula igual que el título del título del juego. Pero... Eso solo lo podéis ver aquí. Sí, sí, no es imbéciles, tío. De verdad. Dejadme en paz, tío. Vale, vamos a continuar. Supongo que sí, ¿no? Habrá que ir al barco rojo y dorado. Vamos. Vamos. Había una trampa ahí. ¿Sama ha caído en la trampa? ¿Cómo es posible? Veamos, a ver. Shortline. Shortline. ¡Pum! ¡Qué guapo el barco, eh! ¡Uy! ¡Hola, buenos días! ¡Pum! ¡Mazo tesoros, chaval! Es el título el que elige el jugador. Y es el jugador el que quiere que sea el título el que juegue el jugador. ¡Dios! Sí. Renta, la verdad. A ver, es que mira qué cantidad de cosas, ¿eh? ¡Mío, mío, todos esos lingotes! Bueno, además ahora que el oro está... Bueno, ahora va a bajar de valor. Porque descubrieron las minas esas llenas de oro a saco. Creo que han descubierto unas minas de oro que tienen no sé cuánto por ciento más de todo el oro que se había descubierto a lo largo de la historia. Así que ahora el oro pierde valor. Así que por eso hay que invertir en Bitcoin, claro. Claro, claro que sí. No sé dónde, no sé dónde, pero sí descubrieron... No es coña, ¿eh? ¿Es en Uganda? Puede ser, puede ser. Vaya. Empate. ¿Dónde está Sam? Ah, lo tengo aquí. ¡No! Tranquilo, está vivo. El muy imbécil casi consigue que nos maten. Voy a sacarlo de aquí. No, de eso nada. Puedes quedarte... Está guapo aquí el rave, ¿eh? El cabrón. Está guapo aquí. Los pelitos estos así, a lo... A mí me recuerda un poco a... A Davey Beckham. ¿A que sí? Es un poco de Davey Beckham y el de Driver. Nah, Nadine es colega. ¡Mira, parece que soy yo, Nadine! Tengo la cabeza yo, el cuerpo de Nadine, cabeza de polvo. ¿Quieres que puedes confiar en él? No, es asunto tuyo. Nate, pero... Nate. Nadine y yo somos socios. Y yo no jodo a mis socios. Menos mal, Netflix, menos mal. Sí, por lo que parece que es esto. Esto brazo. Uh, es a Nadine, ¿no? ¡Pum! ¿Qué? ¿Que aprendan qué? Puto tonto. ¡Uy! 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 ¡Dios! ¿Por qué? Un par de esqueletos. ¿Y qué? No sé tanto de historia como vosotros. Pero está claro quiénes son. Venga, ilumínanos. Son Eiber y Tio. Se mataron entre ellos. Mira qué bien. ¿Y qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Los que se obsesionan con este tesoro. Se llevan lo que se merecen. ¿Vas a dejarnos aquí a nuestra suerte? Yo me largo. Me da igual si vosotros palmáis. Nadine. Espera. Hasta la vista. ¡Nadine! ¡Nadine! ¡Abre la puerta ahora mismo! Ray, se ha alargado. Échame una mano y saldremos de aquí. No, no. No, ni de coña. Ayúdame con Sammy, te ayudaré a abrir la puerta. No voy a poder disfrutar. Ni una de estas monedas. Sabiendo que tú y el inútil de tu hermano aún seguís respirando. Vale, pero cálmate. Puedes practicar esgrima cuando salgamos. Nate, cállate. Ah, eso sí lo sabía. En serio, Ray, esto es una demencia hasta para ti. ¿Quieres oír demencias? Nathan Drake persigue a un loco y a todo su ejército hasta Shambhala. ¡Por Dios! Nathan Drake halló una ciudad perdida en medio del desastre. En el desierto de Ruval Halley. Joder, podemos salir de aquí juntos. Nathan Drake descubrió el mítico El Dorado. Para allá, Drake. Nathan Drake es una leyenda. Disparé al hombre que me dijo eso, ¿sabes? Venga, Ray. Entiendo que me aborrezcas un poco. Pero mira, Nate. Ya ves, es que soy Indiana Jones. ¿Sabes? No eres nada. Y ya te advertí. Que te apartaras de mi camino. Toma. Peñetazo. ¿Y ahora qué? ¡Hola! No, yo no. Nathan. ¡No! Y una periodista acabada. ¡Me lo arrebaten! ¡Basta! ¿Y ahora qué? ¡Ja! ¡Duelo de navajas! ¡No te preocupa tanto esa panda de perdedores que me aseguraré de que corran tu misma suerte. Enguario imbécil. Ese es el espíritu. ¡Angag! ¿Qué hice, primo? ¿Qué hice, primo? Se hace... Se está quemando todo. ¡Ah! ¿Y yo por qué no hago daño? ¡Venga, atácame! ¡Ay, que lo he hecho al revés! ¡Ya, ya, ya! ¡Al revés, tío! ¿Tú qué pasa, tío? Yo no le doy. ¡Ah, vale! Que se irá por ese lado. Ahora sí, ¿no, cabrón? ¡Oye! ¡Oye! ¡Toma! Porque lo de la cámara es una cosa, ¿eh? ¡Ah, me he hecho dos! Es un cabrón, ¿eh? ¡Uf! ¡Vamos, atácame! ¡Atácame, vamos! ¡No eres nadie! ¡Toma, hijo de puta! ¡Ja! Te duele el tobillo, ¿eh, zorra? ¡No! Lo he hecho mal, lo he hecho mal. ¡Joder! ¡Oye! ¡Esta es fatal de la puta cabeza, primo! ¡Anda! ¡Anda! ¡Ya eres un puto calador, dice! ¡Hala, eso no vale! ¡Vaya! ¡Te has jodido, eh! ¡Vamos! ¡Joder! ¡Qué esas mierdas, tío! ¡Uf! ¡Madre mía, qué puta pelea, eh! ¡Qué falso de mierda! ¡Uf! ¡Estoy tenso, eh! ¡Tío! ¡Ese siempre! ¡Que no me lo esquiva nunca, el cabrón! ¡Esto está hecho! ¡Eh! ¡Tramposo, hijo de puta! Los monos con navaja en él Si es que al final Le vamos a tener que matar No sabes cuánto rendirte ¿Verdad? ¡Eso es bueno! ¡No me lo pongas fácil! ¡Toda mi vida Me han dado las cosas En una puta Banteja de plata! ¡Por eso estás así! ¡Puto tonto! ¡No! Vale ¿Quieres el tesoro? Toma, ahí lo tienes Todo, todo para ti Toma ¿Quieres el tesoro, Rafe? ¡Esto, hijo! Y se convirtió en Chocapi Pero así Literalmente en Chocapi Ahora es un tatuaje de jena Muerte por oro ¿Y este qué coño hace tan dentro, tío? Haz palanca con una espada o algo Que el tesoro Escucha, primo Que el tesoro es de oro Que se inunde el barco, tío Ya venimos aquí con los del Explorer Tranquilamente Y nos llevamos todo el tesoro Que yo no entiendo O sea, el punto este de decir No, no, el tesoro Chico, que no pasa ni media Tecnología Te vas Y vuelves Y no va a venir nadie Si esto lleva 300 años Sin que venga nadie No va a venir nadie Corriendo a quitártelo ¡Claro! ¿Y si pego un cañonazo a mi hermano? ¡Ah, el agua! Genio Bueno, igual no funciona tan bien Como yo pensaba Pero... Sí, sí Tenía carga y todo Estaba... Estaba recién Esa es nuestra salida ¡Vamos! Qué guapo, eh No pares No pares No, no Me ha caído la boca el juego Me ha caído la boca Yo pensaba que le iba a tirar Vendrán los Goonies luego Eso es Porque esto es un spin-off De los Goonies Luego estará Data Por aquí Con el Radio Kase ahí No es verdad Lo que tienes que hacer es Si tiramos de estas cuerdas Lo siento Porque Data hablaba así en castellano Diréis No, es que tal ¿Qué eres? ¿Como los morancos diciéndoles este? No, pido perdón Pero... Yo lo estuve viendo en directo Y dije Que no te mergatas Del este Pero luego si es verdad Que lo ves Y dices Como muy... Yo que sé Sabes, ¿no? Demasiado gratuito Pero sí Ahora Ahora Lo de los morancos es Nada En comparación De lo que dice El puto mierda de Risto O sea Lo de Risto Sí que fue De verdad O sea Si hay algo En lo que hay que meterle Un bofetón a alguien Es lo que dice Risto Lo que dice Risto En la gala de Vamos En las campanadas Es para literalmente Meterle un bofetón Y decirle Cállate la boca Puto tonto Que es que eres tonto De verdad O sea Es increíble No, dijo Es justo donde Las campanadas Que dice No Está comentando algo Su compañera Y dice Sí, bueno Siempre puedo anunciar Que estoy embarazado O Que se ha muerto Un familiar Que eso ha dado dinero O repetir Que se me ha muerto Un familiar Y tal Para sacar dinero Es literalmente Para meterle un bofetón O sea Pero vamos Lo del familiar Lo dice por Ana Obregón Y lo del embarazo Lo dice por Cristina Pedroche Cuidate chico Seguiremos en contacto Cuando pases por la ciudad Invito a cerveza Te tomo la palabra Y entonces El conejo Se escapó Y dejó muchos Regalitos En la cama del director Oye, oye Oye ¿Qué le estás contando? ¿Cuándo te dio Por ser mago? Te odio ¿Su nombre artístico? Díselo El gran Nate No es gracioso En su defensa Sé que eras Bastante bueno Bueno Esto es la bruga De los Simpsons Acuñada Ya, pero lo de él Estoy convencido De que le preguntas A Ana Obregón Y te dice Sí, hombre Prefiero que esté Un familiar mío Muerto Para tener Para tener algún programa O para poder Mencionarlo Que Que esté vivo Es que Es un comentario Tan De Te lo digo de verdad Yo lo he puesto Por Twitter Y demás Por suerte Seguramente No se le ha muerto Nadie A Risto O yo que sé Satisfecho Porque parece ser Que no entiende Lo que es Que se muera alguien Cercano a ti Por suerte De nuevo Por suerte Vacío Ya Bueno Ya No importa lo emocionante Que sea la próxima aventura Al final Siempre te queda Esa sensación A veces tienes que Decidir Que quieres quedarte Pero bueno Que puedes esperar De un Menda Que hablaba De su relación De la manera En la que le hablaba O sea En su día Que triste Que triste Que triste Que nos vamos Que tenemos el taxi ¿Tienes fuego? Sí Así que Víctor ¿Qué hagas ahora? Bueno Antes de que me arrastraran A esto Tenía una especie De negocio Entre manos ¿Una especie? ¿Peligoso? Pues Con esta gente Sí Diría que sí Pues Conozco A cierta persona Que acaba de salir De la cárcel Que sería perfecta Para eso No sé ¿Es de fiar? Más o menos ¿Habla portugués? ¿Cuándo Su marido Vostará a casa? ¿Qué significa eso? ¿Cuándo Volverá su marido A casa? Me vale Venga ¿Me das un purito? No te pases Me das un purito Me das un purito El hijo de puta Toma Autónomo La mayor tragedia De todas Esta historia Acaba Acaba mal Como veis Ah por cierto No hemos hablado Nada Pero Lo de los Erland De ayer Yo sinceramente Me cuesta mucho Pensar Que a Grenier No le hayan quitado Te lo digo de verdad O sea Me cuesta muchísimo Pensarlo No, 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 no Quiero descansar Pasar tiempo Con la familia Ir a pescar Siempre que pueda Me alegro por ti ¿Y quién es el bobo Que va a comprarte El negocio? Pues tú ¿Qué? Venga, en serio No digo Sí, fue ayer esa mierda Porque ya salieron Los finalistas Ya de Los Erland Y en IRL Él era el principal favorito Con apoyo en streamings De De streamer tochos Y todo Que dices ¿Qué juego es el siguiente? Un chart de chavalitas Es que no es una expansión Es que es un juego como tal Es que Pero sí Mira, puto tonto Lo que lleváis en tu empresa Cinco meses O dos años Para conseguir Llego yo Y lo hago en un día Tío, es que Elena Tío, de verdad Se la saca ¿Ves? Yo el chavalita no lo he jugado Tío, ¿por qué coño No van ¿Por qué coño No van a donde A Libertalia Por el tesoro? Con eso lo pagas Toma Con un montón más ¡Oh! ¿Cuánto? Eso vale dinero Ya, pero aún así Son unas cuantas monedas Tío, que está lleno El ¡Oh! Youtuber ¿De grabación? Sí Y RL Vamos a por el Elan Para donde me metí ¿Ves? Y lo van a presentar Los morancos Creo que en nuestro intento De llevar una vida Normal Patinamos Un poco Eso es Gelo Se va a abrir Un Only ¿Quién de los dos? O los dos Only Drakus Toma Eso es Lo de matar Ya Legal Tío ¿Cómo se nota que yo no voy a tener Ni dinero Ni un estudio de videojuegos Nunca Os prometo Yo me hago Un Uncharted 5 Pero me hago Un Uncharted 5 Que sea de gestión De encontrar tesoros En serio O sea Con este final Cojo y me hago Un puto juego De Tienes la empresa esta Y tienes que hacerla más grande Y tienes que ir a distintos Emplazamientos Pero así Y que la gente cuando venga A jugar ¡Buah! ¡Qué guapo! Aventura Así Ah, que no Que gestión Y vayas con Nathan Pa' aquí, pa' allá Pillando los tesoros Los vendas ¡Buah! Mejorando el equipo De buceo Hay un juego de móvil Me cago en Dios Quitan las mejores ideas Siempre Pero además No se lo decía a nadie O sea, rollo Yo le decía A toda la peña La nueva aventura Y ponía un trailer Donde había Los únicos 5 minutos De aventura De todo el juego ¿Sabes? Y eso es lo que enseñaba En el E3 La peña ¡Buah! Aventura Y que llegasen Y ¡pum! Ostión Pero así Un Charter Stranding Eso es Y así se arruina una franquicia No tienen ni idea ¡Eh! ¿Qué dices? Puedo jugar Ah, vale Que se mueve con la... Ya no he acordado ¡Tin, tin, 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 tin! ¡Tin, tin, 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 tin! No puedo... ¡Ay! ¡Solo me dan una! ¡Qué mentirosos! ¡Vámonos! ¡Tin, tin, 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 tin! ¡Tin, tin, 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 tin! ¡Vámonos! ¡Corre que se acaba el tiempo! ¡Tin, tin, 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 tin! ¡Qué bajito se oye! ¡A que sí! ¡Ti, ti, 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 ti! ¡Ti, ti, 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 ti! Tío, pero no la coges, tío ¿Qué quieres que te diga? Vale Me abro las cajas Por que las coja él ¡Ti, ti, 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 ti Ya está Vamos Bien Volvemos a perder No me digas más No Por 50 me engaño Nada, se puede No se puede hacer récord O sí No Por 50 Y estás en la playa ahora, es verdad No me he acordado Ahora van a hacer el videojuego este El multi Ah, es verdad que tu hija Jasmine Drake No sé cómo se llama Hace Entra dentro Ahora es de las sofás Epílogo Epílogo Cuidadito ¿Cómo está la habitación? Eh Aquí hay algo ¿Tú? ¿Comique? Lo de Savage Starlight No es de las sofás No son lo de las tarjetas De las sofás Sí, ¿no? Está todo relacionado, tío Mira qué casa, tío El casoplón del Coletas, tío Ya ves Tuma Míralo Pues a mí me recuerda también mucho Nathan al de Ay, al actor este Que hacía de Castle También Me recuerda bastante De hecho, eso no No, también para la peli Ah, no De hecho Hizo Vídeos Rollo Hizo algún ¿No? Hizo algún vídeo Si no me equivoco En YouTube Rollo como Nada más Se llama Nathan también Venga, coño La Polaroide Perrillo Ahí está, ¿no? El vídeo Se cargó su propia serie ¿Cómo que se cargó su propia serie? La de Castle ¿Qué? Me da igual Me da igual, tío Como si me sacas ahora Y me dices Bebe sangre de ¿Sabes? Bebe sangre de niños Me da igual Yo te he dicho lo que quiero Hice un corto, ¿no? O sea, todos los principales Se odiaban a muerte Ya, tío Es que luego Claro que no Eso es Yo no lo tolero Si es lo de las Hostia No es coña Mi baño es exactamente igual O sea, mi lavabo Es exactamente igual Un poco más pequeño Pero el El plato De hecho no sé dónde coño es Pero es un plato así Es como una vasija, tío Es Es literalmente así Pero en azul Sí, hace ahora la del Rookie Sí, la he visto ahí anunciada Sí, es un cuenco así De ese estilo Mira Dice Estamos sentados Estamos sentados En un diminuto café En una concurrida calle De La Habana Bebiendo el que podría ser El mejor espresso Que he tomado en mi vida Nada de trabajo Nadie nos persigue La jubilación es rara No está mal, pero es rara Sam dice que llenes La nevera con cerveza Que no sepa meados Son sus palabras No las mías También me recuerda Que perdiste la apuesta Con los dos Van 12 meses Sin echar una calada Y estoy en Cuba Por el amor de Dios No soy increíble Bueno Envía recuerdos a las chicas Dile a Casey Que prepare el backgammon Que quiero la revancha Tengo ganas de ver a la banda En un par de semanas Tu colega Víctor El Víctor El timing El primer día Tuvimos muchísimo más timing El primer día Hubo como en 10 minutos Tres frases seguidas A la vez Los dos Y en plan de Basta ya El pescado Y se pone un fil En el pescado Pone un fil En el pescado Pero que eres un terrorista Ni buscar tesoros Ni nada Que me tienes el pescado Sin fil Ni nada En el En el micro O sea En el frigo Que va a oler Todo el frigo A pescado Durante meses Que no hay por donde Cogerte Colega No hay por donde Cogerte Putos americanos Los revienten A todos Exploten O sea Que putos salvajes En que momento Alguien dijo Hay unos pescados Aquí Mételo en el frigo Ahí ya está O sea Pero esta banda De salvajes Yo de verdad No lo entiendo Esa civilización No sé como Es posible Que haya perdurado Siendo tan putos Descelebrados Tío Es que no tiene sentido No tiene sentido O sea Que he quedado Tío Si claro Tres rapes Ahí Es increíble Tío Y es cocinar Algo Solo cocinar Es solo cocinar Algo de pescado Y yo Y es que vas por el salón De tu casa Y me cago en mi puto Te tiras dos días Diciendo Es que tío Que rico está el salmón El no sé qué tío Pero es que te huele ¿Sabes? Tío La trucha Por ejemplo Tío No me jodas No me jodas ¿Qué he quedado? También tío Una cosa También tío Una cosa Teniendo una puta casa A pie de playa De esta manera Yo también me quedo sin O sea Yo también ¿Sabes? Yo también me quedo Sin buscar tesoros Que le den por culo A los tesoros No los necesito Se ha jodido No Si saliese la hija Viviendo en un puto piso De mierda ¿Sabes? Viviendo en un piso De mierda En un piso patera Eh Rollo De Getafe Pues ya verás Como ya te decía yo Igual vamos un poco A la aventura ¿No? Vamos a buscar tesoros ¿O no? Pero tú verás En esta puta casa Tu barco Tu no sé qué Tu so... Aquí tu barbacoas Tu sitito chill Aquí Ponerte la música Fumar de cinco Cachimbas Es que claro Ah no Espérate Que igual Que igual tienen dos casas Que ya una es para la hija O como va el tema Es que no me jodas Está rotísimo Esta mierda O sea Está rotísimo No No he ido al barco Ya nada ¿No? Cagué Mira eso Mira eso Que eso jade ¿No? Y dentro El... Coño Millones Ahí Esa es la del perro Esa es la casa del perro Eso es Míralo O sea Qué loco Míralo Todo lo que tienen ahí La empresa de éxito O sea Se te va la olla Aún así Sigo diciendo lo mismo Tío Ir a Libertalia Y pillar todo ese puto tesoro O sea No hay más por donde Sabes Y eres Multimultimillonario Podría ser móstales Un pie de rey Un pie de rey Usas O sea El pie de rey Lo usas En el instituto Universidad O lo que sea Y no lo vuelves a ver No lo vuelves a ver Yo tengo dos Y los tengo ahí Vamos Y por si acaso Necesito Para apuñalar a alguien En algún momento Porque vamos No lo utilitan para nada Pero para nada O sea Es una de esas cosas Que A diario En tu trabajo No sé Como no seas Un tasador De No trabajes Un compro oro Ya no me digas Haciendo anillos O yo que sé Si no No te Vamos Pero porque Eres un Sinvergüenza Es lo que eres Para ver que todo Esté bien En la línea De producción Para las holguras Míralo Escucha Y beca Y beca Un mecánico De tu barrio Le dices Oye Me dejas un pie de rey Y te mete un patadón En el pecho ¿Sabes? Te mete un patadón En el pecho Pero vamos No se corta Ni un cacho Míralo Ahí el este Carpitería de aluminio Cosas así Pues sí Claro Pero sobre todo No para Es más Más en diseño Y producción Sí que me hace Para Sobre todo Zonas interiores Y demás Que eso se mide guay ¿No? Pero Ah creí Banquismo Creí que ibas a decir Te veo mientras Utilizo mi pie de rey Mientras Mientras mido Con mi pie de rey Espérate A ver si ahora Estáis todos Con vuestro pie de rey En la mano Ahí rollo Pues la verdad Es que sí Qué guapo Esto es lo mismo Que ve en Azan Al principio Son todos los objetos Que tiene De las De todas las aventuras Y demás Y este es el diario De la mamá Lleva un G-Shock La chavala Por la misma Puta página En serio Es que esta Esta la leímos ya A ver Yo que sé Voy a volver a leerlo No vaya a ser que A ver Dice Belin compró una primera edición De Historia General De los Piratas De un coleccionista Junto con una pila De documentos Del siglo XVIII Sí Encontrar entre estos Una carta muy intrigante De un tal Joseph Bar Es la misma Quien no solo admite Ser parte de la tripulación Del barco de Henry Aibery Sino que además Da pistas acerca Del enorme tesoro de este ¿A qué otra cosa Podría referirse Las riquezas del paraíso De las que habla? Está claro Que si envió esta carta Desde la cárcel No tenía el tesoro consigo ¿Dónde estará? Tengo que seguir su paso De vuelta al origen El ataque de Henry Aibery Al Gansway Imagen Joseph Bar Tal Notas sobre la carta ¿Qué son esas marcas? ¿Puedo pasar? Justo la misma página El pie de rey en una mano Y el móvil Eso es Y el astrolabio en la otra No ¿Eh? El pie de la Claro El pie de rey en una mano Y el astrolabio en la otra Dice La copia de historia general De Evelyn Tiré pasajes Que no he visto En ediciones posteriores Si puedo reconstruir su ruta Quizá pueda descubrir Donde se encuentra El tesoro de Aibery Vivió del 59 al 99 Alias Benjamin Bridgman Ben el Largo Rey pirata Archipirata Sello Saqueó el Gansway Cuando iba cargado Con un tesoro mogol Y desapareció Con incontables millones Quizá se conchabase Con otros piratas En la región de Madagascar Para atacar las naves Debo investigar Sobre Thomas Thieu Muerto en la batalla Richard Wong William Moyer Y puede que otros Es de sobra conocido Que historia general Está repleto De idealizaciones E invecciones Pero sus páginas Contienen más verdades De las que parece ¿A dónde fue? Ni idea El barco en el que estaba Barnes Perdió el rumbo En una tormenta Que acabó capturado Por los españoles En Panamá Mala suerte Aibery era muy bueno Ocultando su rastro Creo que sigo el camino Equivocado Está claro que la única esperanza Para encontrar el tesoro de Aibery Reside en nuestro amigo Barnes Toca estudiar Panamá Ves Estrecho del Bapande Almande Te encuentro con Adam Baldrige Isla Ascensión Parada para recoger Provisión en Nassau Bajo la protección Del gobernador Nicolás Trott Escocia 1699 Última ubicación Conocida de Aibery Es a dónde vas A lo largo del juego Ay no Que me he equivocado de página Aquí tengo mi pie de rey Tío A ver Vamos a leer primero Investiga más La carta de Barnes Menciona la torre más alta Y solo hay una prisión española Casi intacta en Panamá Que condeca una torre Es por haber que sea el mejor lugar Para empezar Prueba número 1 El gobierno de Panamá Construye una prisión nueva Junto a la antigua Que alberga las peores criminales Del país Prueba número 2 Panamá está controlada Por un dictador Y dúo que se solidarice Con nuestra causa He mantenido una larga charla Con Aibelin Acerca de las dificultades Que presenta la ubicación De la prisión Ha dicho que ya se le ocurrirá algo Pero no creo que sea consciente De los riesgos Eso sin contar su salud o la mía Deberíamos acercarnos Por mar Pros Es el camino más directo No harán falta Tantos sobornos Les dará emoción A nuestras vidas Podría conducirnos Hasta un tesoro pirata Contras Podría no conducirnos A un tesoro pirata Muy muy ilegal Alta probabilidad De acabar muertos Clima húmedo Vale Prisión nueva Tal Boceto al mapa Panamá Tal Tengo que Eh Míralo Los bros Ahí no Pero voy a Voy a ponerla al revés A la vuelta A la vuelta Si la puedo dejar así No La dejas así Qué mierda Ay Dios Siempre le doy Soy gilipollas Siempre le doy a girar La página al revés Lo siento Sir Francis Drake Dejo de lado por un momento Dejo de lado por un momento El asunto de Barnsberry Queda mucho por hacer Con Sir Francis Y faltan pocas semanas Para presentar mis hallazgos Probablemente se rirán en mi cara Otra vez Pues vale Dice El espaciado de las cartas Es similar Pero no conclusivo La carta de Washington Washingham Muestra la F Minúscula Distintiva Sin barras Eso también Aparece en nuestra F James Ambas muestras Presentan una H Distintiva Con una caída Y una línea descendente Por debajo de la media La inclinación de la escritura Es la misma El espaciado El peso La inclinación de los caracteres Son los mismos En ambas cartas El análisis de la tinta Muestra que el envejecimiento El desteñido Y la consistencia Son parecidos Basándome en el análisis Creo que es razonable Concluir que F. James Era un alias de Drake Como la carta de F. James Tiene fechas del 15 de febrero De 1597 Creo que esto prueba Mi teoría de que fingió su muerte Estoy convencido De que esos números Tenían algún significado Y que Margaret Era consciente de ello Tengo que hablar de esto Con Avely Eso es A ver Encontré esto En mi antigua cámara Imaginé que te gustaría tenerla Eh Míralo La classic Con un arma Tu padre Eh Lo típico Te encuentras una foto Y tu Tu padre con una Con una recortada aquí Ajá Guapísimo Bueno aquí en España No es tan raro ¿No? Te encuentras una foto Y sale tu abuelo Que era franquista Sale tu abuelo Sale tu padre Y te das cuenta Exacto De que eres el rey De que eres el rey de España Exactamente Fumarme 5 Tengo que Tengo marihuana en el armario Míralo Míralo Oh no Nuestro libro porno Con fotos Tuya y mía Donde guardamos Toda la foto De nudos Nuestro oro Hijos de puta Nuestro oro Devolvernos Nuestro oro Y una escopeta Devolvernos Devolver Devolver el oro Que robamos Eso es Nuestro oro robado Con el sudor De nuestra frente Nos pertenece por derecho De robo Vale Vale vamos a decírtelo Tributamos en Andorra Casey Tributamos en Andorra Todo este tiempo Estamos mintiendo Vale Vivimos en Panamá Pero Tributamos en Andorra Ya eso también Hombre Tón me llamó Diciéndome Que tenía un hallazgo Histórico Tenía pinta De ser un timador Sí Un timador Guapo No Ni siquiera Nos habíamos visto Pero ya lo sabía Lo sabía Así que Me suelta Si me financias El viaje Está mejor Elena Mayor Que Nathan Mayor Todo se ha dicho Se inscribió como la hija Parece que tiene voz Desfumadísima Voy a irse Cuéntame más Papá Es guapa La historia ¿No? Bueno Solo Una estatua Maldita Tío Aquí viene el punto En el que le cuenta Literal Que hay una puta maldición Que mataba a la gente Tío En esa estatua Y que se la abrías A Dios A la humanidad ¿Sabes? Pero eh Cero problema ¿Qué os parece? Y ya verás Cuando le cuente Lo de los Nazis zombies ¿Sabes? Lo de los zombies nazis Ya verás Y bueno Lo de la inmortalidad Se me olvidaba Los del COD También Grande Tremendo Tío Que juegazo Que juegazo Increíble obra Puto Uncharted El mejor Uncharted De todos De momento Nos falta el de chabalas Pero Puro espectáculo Pura aventura Pura aventura Qué buen juego Es increíble Desde luego De la saga principal La numerada El mejor Pero por Por mucho Por mucho Tiene de todo El chavalito Me habéis dicho Que está muy top Y lo vamos a vivir Aquí en el canal Sí, sí Gelo No te rías Sinvergüenza No os riáis Nada de KQW En el chat Respetos Juego indie Dos personas Te lo ha dicho Un equipo pequeño De dos personas Malditos juegos indies Lo que no sé Es como no sacan Uno nuevo ya Porque están Muy ocupados Ganando dinero Como cabrones Con The Last of Us Con el remake Con el todo Están bastante ocupados Ganando mucho dinero Además No les meta presión A esta gente Que todavía están haciendo El multi De The Last of Us 2 ¿Os acordáis Cuando dijeron No, es que el multi Va a tratar un poco más Que va a ir aparte Vaya Así que no les metamos prisa ¿Vale? Que todavía están con el multi Del The Last of Us 2 Está a puntito de llegar ya A puntito de caramelo Tiene que estar Estaba haciendo la comida ¿Ya sabes qué juego es el próximo? Sí The Last of Us Chavalitas No sé cuánto dura Pero The Last of Us Chavalitas Se llama así Si os lo preguntáis Lo podéis buscar en Google The Last of Us Bueno, igual no lo busquéis Que igual encontráis algún Que otro vídeo Subido de tono Pero vamos The Last of Us O sea, The Last of Us Joder Uncharte chavalitas The Last of Us Chavalitas Ah, yo también Uncharte chavalitas Uncharte chavalitas Eso no lo jugaste El The Last of Us Chavalitas no lo ha jugado Ya, yo tampoco Bueno Se podría considerar Al Behind Behind No sé qué pollas El The Last of Us Chavalitas Sí Se podría considerar Ese lo jugábamos Hace no mucho En el remake Eso es Nada, qué guapo, tío Muy, muy guay, tío De las sofás O sea Un Charted 4 Muy guapo Muy guapo Muy guapo Tío, yo qué grito Tía Mi puto cerebro Macho Muy guapo Overwatch 2 ¿En qué se parecen mucho? ¿Qué quieres que te diga? Además, lo hace la misma gente El Chavalas es el de los Legazis Ese es Ese es Ese es El legado perdido Vale, para quien no sepa inglés Ya lo traducco yo Gratis El legado perdido Ay Mi cerebro debe estar Hostia, es verdad Que la serie empieza ya, ¿no? El día 10, creo que es Tú, es que la serie de The Last of Us Va a ser una fumada La putada es que es HBO Y lo sacan semana a semana Son unos hijos de puta El día 15 Qué buen Tomb Raider Me ha encantado Este Crash Bandicoot Qué putada, tío Que lo sacan semana a semana, tío Tienen que estar esperando cada semana Lo que me gusta a mí Que una serie salga ya del tirón Y fumármela entera, tío Joder Ya ves Pero así El primero durará una hora Buah Mejor semana a semana Si dura más Alda O sea No Que no, tío Todo en un día Durar va a durar lo mismo O sea No me vale No es que digan No De semana a semana dura más ¿Qué coño va a durar más? Dura exactamente lo mismo Las horas de metraje Si son 20 Son 20 No duran más O si son 10 Son 10 horas O sea Lo que dura más Es tu espera de gilipollas Diciendo ¿Qué habrá pasado? Madre mía Eso es lo que dura más Yo no quiero eso Yo quiero lo de que Yo quiero mi este cuanto antes Y hacer Como hacía Maradona Y gozármela Y luego decir Hijo que guapo Bastado Claro, tío Y ya está Que por cierto Justamente Lo iba a mencionar Lo de que han cancelado La de 1899 Yo no me la he visto Me he visto el primer episodio Un poquito Y no me he visto más Pero Bastante bien La verdad Ahora se me quitan las ganas De verla La de 1899 Sabiendo que no va a haber A mí me toca un poco La polla Esta mierda Tío Tendría que haber Una especie de acuerdo Tendría que haber Una especie de acuerdo Tío Con las estas De decir No, mira Tienes que asegurar Unos mínimos de una serie Y que sea conclusiva No puede ser esta mierda, tío O sea, es que no puede ser O sea, porque la idea Era tres temporadas Resulta que la dos Y la tres Al final no O sea, es que no puede ser, tío Es que no tiene sentido, tío Que no tiene sentido O sea, porque juegan Con nosotros al final Como cliente, tío Es en plan No me des un producto Si no me lo vas a terminar Sí, es la del barco O sea, no publiques series Si no la vas a terminar ¿Sabes? Es Todo lo que entre en tu plataforma Tiene que terminar, tío Tienes que tener Tienes que tener claro Si es una temporada Dos, tres Me da igual O sea, es que no puede ser, tío Ya, es que ese es el tema, tío Pero es que ¿Qué cantidad de series Ha pasado eso, tío? Es una locura, macho Porque antes Cuando era la televisión O sea, yo entiendo Que cuando era en la televisión Se publicaba una serie Si no funcionaba Pues a tomar por culo Vale La televisión gratuita Se entiende Pero un puto servicio de pago No podemos estar así, tío Con estas mierdas O sea, es que Vamos, vamos Para mí no tiene por dónde cogerlo Pero bueno Cosas, ¿no? No, a mí Dark me gustó Tampoco me pareció la gran cosa Pero estuvo guay Estuvo guay Pero Pero bueno Así vamos Es lo que hay Pues nada Este Uncharted Increíble Nos está dando bonificaciones Toma Que tienes también Como el No me acordaba yo De esta mierda Elijo un personaje Nadine Toma Míralo Dios, que la puedes poner Nadine modo Fin de isla Joder, Nadine es increíble Nadine es increíble Qué tocha está Nadine Nadine Subasta flipas También, ¿eh? Con los brazos y demás Se te va la olla Ah, y esto Lo desbloqueas con puntos Es verdad Igual que en el Igual que en el de las sofás Sí Hostia, ¿y las armas? ¿Te puedes poner las armas de oro? Dime que sí A ver La acá Ah, no ¿Las desbloqueas y ya está o qué? O esto es para el mundo What? Que me dejes desbloquearlo Hijo de puta No me dejan No quieren Sale a menos principal Sí Muy guay, ¿eh? El online es divertido Este juego era increíble Estaba muy bien El online Y del O sea, por lo menos Del The Last of Us 1 Yo le estuve dando bastante Joder, de verdad, ¿eh? Muy muy buen online, tío Y el online del 2 Si lo sacasen y demás Os digo que unas cuantas jornadas De diversión Ese juego tiene seguro, tío Seguro, de verdad O sea, las mecánicas De los De The Last of Us De los Uncharted Y todo eso, tío Da espacio Un online súper divertido Y entretenido, ¿eh? Pero bueno Uncharted 4 Sin lugar a dudas El mejor Uncharted De los numerados Ha sido una experiencia Sinceramente la hostia El haber podido Volver a vivir Esto, tío En un juego O sea, un juego Que yo ya me he pasado Que me he pasado en directo Y demás El no recordar muchas cosas Y volver a vivirlas aquí Y el darme cuenta De nuevo, ¿eh? Habiéndolo jugado ya Lo entretenido que es El juego es la polla Demuestra lo bueno que es Y lo bien Lo bien hecho que está Creo, de nuevo Creo, de nuevo Que es un videojuego Que, como le pasa De The Last of Us Donde más brillan Realmente no es En la espectacularidad Que también tiene Momentos tremendos Sino donde más brillan Es cuando más personal es O sea, de verdad De verdad lo digo O sea, a mí Los momentos que hacen Que este destaque Son las conversaciones Con tu hermano Las conversaciones Con tu pareja El cómo están hablando Entre ellos El cómo tienen El cómo realmente ves Porque sí, vale Un tesoro Y qué, coño Si al final Lo que mueve El interés Por lo menos por mi parte Y demás Es los protagonistas Lo que piensen Las dudas La incertidumbre El cómo El cómo hablan Entre sí Y el cómo piensan Entre sí De ello, tío Eso es lo que mola Eso es lo que mola Y es lo que hace Que este juego Pues junto con The Last of Us Sean historias Muy interesantes Y sean videojuegos Que funcionan Porque más allá de eso Muchos otros estudios Podrán hacer Producciones De este estilo God of War Le pasa lo mismo Como por ejemplo Con los últimos O sea Muchos estudios Podrán crear Un videojuego Que visualmente Sea igual de bueno Que tenga las mecánicas Tan buenas Como las que tienen Y que incluso Tenga una historia Medinamente interesante Pero No todos van a poder Conseguir Esa línea En lo personal Y eso es lo que mola Que un triple A Tire por esa línea Sin dejar de lado Lo otro Creo que Joder Es completamente Una ventaja Y es gracias En parte Al momento En el que estamos En la industria Gracias a los indies Por ejemplo Porque esta mierda O sea Estos juegos De verdad Sería impensable Hace 12 años Hace 12 años Este juego Sería impensable Que ocurriese así Sería una aventura Con una historia De mierda De mierda Sin hacer ningún hincapié En esto Basado únicamente En que gráficos Hiperrealistas Y mecánicas Divertidas O entretenidas Y para adelante Un shooter Y tirando ¿Sabes? Y tirando Y eso mola mucho Joder Mola muchísimo Así que sí Por ese lado Un viaje También empezaremos Un chart De chavalitas ¿Vale? ¿Qué pasa? Este año Los voy a llevar al día Sí, sí De hecho Tengo que publicar Todas las reviews De 2022 Las tengo que publicar En el Lilo Y cuando termine eso Me meto ya con 2023 De hecho Voy a cerrar Ahora el streaming Para ello ¿Vale? Voy a comer Y así tengo La tarde Bastante tiempo Para dedicar a eso Y luego irme al gimnasio Eso es lo que voy a hacer Así que ni tan mal Ni tan mal Ese va a ser El curro que voy a hacer ¿Vale? Y preparar cositas Y todo eso Así que Una muy muy buena jornada De verdad Mañana Empezamos